Bueno, pues muy buenos días, señores y señores concejales de la Corporación Municipal. Comenzamos este pleno ordinario del mes de octubre y con su punto número uno, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Algo que añadir. Se quedan aprobadas. El punto número dos es el dar cuenta del informe de monosidad correspondiente al segundo trimestre de 2021. Como cada trimestre se da cuenta de este informe de monosidad, en el que aparece el informe de tesorería, en el expediente administrativo, que al final no deja ser el informe, que es el que se deriva directamente al Ministerio de Hacienda. El punto número tres también es el dar cuenta… Sí, perdón. ¿Quiere decir algo en concreto? Sí. Buenos días primero a todas y todos. Es un dar cuenta, pero bueno, quería comentar algo sobre todo, porque hemos echado en falta una información en la documentación, por si no la podías explicar. Siempre ha venido, cuando es el informe de dar cuenta, un cuadro donde viene la cantidad de facturas, las facturas que se deben dentro del plazo y las que están fuera del plazo. Y por primera vez ese cuadrante no viene, solamente viene la cantidad a la que hace referencia a intervención de la factura fuera de plazo. Entonces, por saber, porque, claro, ahí venía un poco más de información, en los anteriores dar cuenta. Lo que pasa es que eso daremos cuenta de todas esas facturas cuando se da del periodo medio de pago, que es el que no se ha dado. Ese es el que faltaría del trimestral. Falta el informe del periodo medio de pago, que es el informe donde sí viene ya el número de facturas, el número de las que se han pagado fuera y dentro de plazo. Y después nosotros, además, añadimos un informe adicional, que no era obligatorio, que era donde dice exactamente el número del periodo medio de pago legal, que es el calco. O sea, que eso seguramente vendrá al pleno de final de mes. Ese informe concreto con ese número de facturas y tal viene al próximo pleno del 25 de noviembre. Ah, vale. Gracias. Entonces, esa información la tenemos después. Después, este informe es del segundo trimestre. Otras veces, como mucho, ha venido en septiembre, estamos en noviembre. Entonces, se entiende que luego, en un mes, pues, tendrán que venir dos seguidos, junto con estos informes trimestrales. Sí, efectivamente, para el próximo pleno vendrá el tercer trimestre, ya vendrán todos los trimestrales del plan de ajuste, el de morosidad y también el de periodo medio de pago. Ese ya vendrá para el próximo pleno, que, de hecho, la comisión informativa la convocaremos el lunes de la próxima semana, para que podamos entrar en plazo. Pasamos al punto número tres, que es el dar cuenta de la aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Relación del Territorio y Urbanismo de Málaga de la modificación de elementos del pego de COIN en el sector sub-R-19A. El señor concejal de urbanismo lo puede explicar, aunque sea someramente. Sí, hola, buenos días a todos. Hoy se trae a pleno dar cuenta de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga de la modificación de elementos del pego de COIN en el sector sub-R-19A. Dicha zona, para que lo sepan los vecinos del municipio, es la que se encuentra frente a la urbanización Miravalle, junto a la urbanización Los Montecillos, exactamente limítrofe con el instituto allí emplazado. Recordar que el sector sub-R-19 de suelo urbanizable sectorizado resultó subdividido por una modificación de elementos que se aprobó definitivamente en el pleno del año 2002, quedando dividido en dos sectores, 19A y 19B. Como objetivo exclusivo de la innovación que hoy se da en este pleno cuenta es el sector sub-R-19A. La innovación de planamiento a rasgos muy generales no ha pretendido cambiar los indicadores urbanísticos correspondientes a la ordenación estructural del planamiento general vigente en su conjunto. Se ha sustituido el uso global residencial que identificaba el sector original por el uso terciario industrial propio y ya existente que caracteriza a este suelo. Clasificar de suelo urbanizable sectorizado al suelo urbano no consolidado y el cambio de las ordenanzas de aplicación, básicamente. La innovación se aprobó ya inicialmente en el pleno de julio de 2018, provisionalmente en pleno de mayo de 2021, y definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Odenación del Territorio y Urbanismo en julio de 2021, procediéndose a su correspondiente inscripción y depósito en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con número de registro 8.824. Quisiera finalizar con un agradecimiento al técnico redactor Francisco Carrera, a la mercantil Loasur, promotora de la innovación, y a los técnicos municipales. Sabemos que los trámites de planamiento son prolongados y complicados, pero es importante creer y perseverar. Seguiremos trabajando para que pronto puedan venir otras aprobaciones de distintos sectores de nuestro municipio. Un saludo y buenos días. Bueno, pues queda dado cuenta de esta aprobación definitiva. Y pasamos al punto número 4, que es relativo a la gestión y explotación en régimen del arrendamiento de industria del aparcamiento en rotación para vehículos ubicados en la planta menos 2, menos 3, menos 4 del edificio de aparcamiento de la Plaza de Andalucía. Tiene la palabra el señor secretario. La comisión informativa de Economía, Hacienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Servicios, en sesión de fecha 4 de noviembre de 2021, por mayoría, con el voto a favor de los grupos popular y ciudadano en la abstención de los grupos socialistas, adelante, COIN y Andalucía por sí, acuerdan informar favorablemente la propuesta al efecto. He examinado el expediente tramitado para adjudicar el contrato que tiene por objeto la gestión y explotación en régimen de arrendamiento de industria del aparcamiento en rotación para vehículos ubicado en la planta menos 2, menos 3, menos 4 del edificio de aparcamiento de la Plaza de Andalucía. Resultando que por la mesa de contratación, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2021, se propuso la adjudicación del contrato a la empresa CETEX Aparqui S.A. Visto lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos de Sotor Público, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adjudicar a la empresa CETEX Aparqui S.A. el contrato para la gestión y explotación en régimen de arrendamiento de industria del aparcamiento en rotación para vehículos ubicado en las plantas menos 2, menos 3 y menos 4 del edificio de aparcamiento de la Plaza de Andalucía por la cantidad de 30.250 euros IVA incluido en concepto de renta anual a que se obliga a satisfacer a este ayuntamiento y con sujeción al resto de condiciones establecidas en el pliego de condiciones jurídicas y económico-administrativas y pliego de previsiones técnicas que rigen la licitación, así como las especificaciones contenidas en su oferta. Segundo, requerir al adjudicatario para que en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente ante la recepción de la notificación de la adjudicación formalice el contrato en documento administrativo. Tercero, facultar al alcalde presidente para que en nombre y representación del ayuntamiento proceda a la firma de cuantos documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo. Cuarto, notificar el presente acuerdo a los licitadores y publicar la licitación en el perfil de contratante de este ayuntamiento. Quinto, para coordinar las relaciones con motivo del desarrollo del objeto del contrato se tienen que establecer entre el ayuntamiento y el contratista designar al ingeniero técnico municipal don Francisco Behorrero Postigo, que actuará como responsable del contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar la decisión y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar su correcta ejecución. Y sexto, dar traslado al presente acuerdo al responsable del contrato a reposar el inventario de bienes y derechos de este ayuntamiento, intervención y tesorería municipales para su conocimiento y demás efectos. Bueno, pues ya estamos en la fase final de este expediente administrativo en el que vamos a adjudicar la gestión del arrendamiento, mediante el contrato de arrendamiento con una empresa externa, que es la que se va a encargar de gestionar el parque Andalucía, al igual que se viene haciendo hasta ahora, pero bueno, motivado a que ya había finalizado el contrato con la empresa que lo gestionaba anteriormente, pues había que sacar una nueva licitación, que bueno, ya aprobamos el pliego administrativo en pleno el 29 de julio y después de las diferentes mesas de contratación, diferentes requerimientos, informes y tal, pues ya lo que viene a este pleno es la adjudicación definitiva. Adjudicación que es de pleno, porque al final estamos hablando de un contrato que es de 20, por lo tanto, superando los cuatro años ya la contratación de este tipo de arrendamientos, pues depende de este pleno. Como características principales, al final la contratación, sobre lo que es el canon anual que tiene que pagar la empresa, CETEX Aparquis S.A., es de 30.250 euros. Como decía, el plazo es de 10 años, probable es llegado el momento o no, en plazo de cinco años hasta un máximo de 20, por la gestión de las 272 plazas, incluye las de las tres plantas, que son las que tiene que gestionar esta empresa. Como característica un poco principal o añadida al tema, tienen que hacer ahora un trabajo importante, una vez que se adjudique este contrato de mejora de las instalaciones. Lo primero que van a hacer es toda la mejora de la maquinaria, del parking, poner al día las que podrían estar más antiguas o no estén en correcto estado. Y cosa que entendemos también que era importante incluir en el pliego era la instalación de 12 puntos de recarga de vehículos eléctricos, puesto que entendemos que, si bien es cierto que por ahora hay una demanda importante, pero no es muy elevada, sabemos que en los próximos años lo normal es que el número de vehículos eléctricos vaya aumentándose, yo creo que de una forma exponencial, y por eso este parking puede estar preparado con esos 12 puntos de recarga de vehículos eléctricos. Así que yo creo que, bueno, es una de las mejoras importantes que se van a hacer, aparte, como decía, de las maquinarias, que evidentemente después de tantos años pues ya había que cambiarlas. Otra de las características principales que entendíamos que había que mantener era que el parking estuviera abierto 24 horas, sabemos que es el único parking que está abierto 24 horas, porque desde la Plaza de la Villa, sobre todo los fines de semana, pues no abre y creo que es fundamental, de cara al servicio público de cualquier ciudadano que venga, sobre todo desde fuera, que ponga, sobre todo también los fines de semana, que tenga un sitio donde aparcar y que esté abierto 24 horas. Y poco más. Lo único, proponemos la adjudicación ya definitiva del mismo y que sobre todo que hagan las mejoras cuanto antes, porque es verdad que el parking necesita la mejora en la actualización de estas máquinas y, como digo, también el de los puntos de recarga de vehículos eléctricos. ¿Alguna intervención? Señor García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, miembros de la corporación y vecinos de Coim. Bueno, nosotros nos vamos a reiterar en las explicaciones que dimos y los argumentos que dimos en julio, cuando vino anteriormente a pleno. Principalmente son las dos cosas que más nos nos interesan. Uno, la rentabilidad de la explotación y, la segunda, la voluntad de gestionarlo. Nosotros pensamos que en la actualidad, una vez pasada la pandemia y ya con los años que lleva funcionando el aparcamiento, ahora sí podría ser rentable una gestión y, además, pensamos, como ya argumentamos, que debía ser una gestión municipal la que llevara el aparcamiento. Sin embargo, no tenemos argumentos para defender esta postura porque no tenemos los datos de los informes de explotación. Cuando en el anterior pliego de condiciones y, una vez más, en este, está especificado que tienen que entregar un informe de explotación. No estamos pidiendo que se nos entregue, que se nos diga cuántos beneficios va a tener, pero si se nos indica el número de vehículos, los horarios, por lo menos podremos hacer una estimación y saber si el aparcamiento puede ser rentable, si no puede ser rentable y si nos interesa que la explotación sea municipal o no. Entonces, reiterarnos de nuevo en ese punto. Es decir, exigir que se nos dé un informe anual de explotación en el que podamos saber cuántos vehículos, en qué horario hayan entrado y salido del aparcamiento. Luego está el tema de la adjudicación. La verdad, nos lamentamos de que, aunque sea una empresa privada la que lo vaya a explotar finalmente, no sea una empresa local, provincial o, al menos, andaluza. Está claro que no se pueden poner impedimentos y es totalmente abierto y libre. Pero, una vez vista la mesa de contratación y visto las actas, las otras alternativas que había o no eran fiables o no tenían el grado de profesionalidad. Y una empresa que ha venido de Madrid, digamos, a explotar esta oportunidad de negocio, pues, se lleva con toda facilidad lo que es la adjudicación del contrato. Pensamos que eso, al menos, debería ser un tema del que nos lamentáramos todo y que debería haber más iniciativa por parte de nuestro tejido empresarial, no ya local o provincial, pero, por lo menos, andaluz. Y el último punto es sobre el tema de la tarificación que ha comentado de los puntos eléctricos. Ahora mismo es una cosa que está muy verde y tal, pero uno de los principales puntos, digamos, conflictivos que tiene el tema de la recarga de vehículos eléctricos es la tarifa que se aplica en su momento. Es decir, si nosotros vamos ahora de aquí a Madrid en un vehículo eléctrico, puede ser muchísimo más caro recargar por el camino, digamos, en las estaciones que existen ahora mismo que recargar en nuestro propio domicilio. Y, evidentemente, eso es un tema muy a tener en cuenta. Es decir, la política de que sea asequible el aparcamiento a los ciudadanos tiene que ir también después en las tarifas que se apliquen para la recarga de esos vehículos eléctricos frente al beneficio que desea obtener la empresa. Y yo creo que esos son los planteamientos que podemos exponer. Gracias. Sí, señor Rojas. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los compañeros y compañeras de corporación y a los vecinos que nos siguen a través de Canal COIN. Pues, por parte del Grupo Municipal Socialista vamos a votar a favor, porque, bueno, visto también los resultados de las mesas de contratación, evidentemente parece ser la opción más factible. Así que, dado que se ha bajado el canon y se ha ampliado también el número de plazas que van a poder explotar, pues parece lógico que por parte del ayuntamiento se siga muy de cerca y se vele por el cumplimiento de esas inversiones que se han comprometido y que están establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Fundamentalmente, esa mejora de los equipos en el plazo de dos meses, como se establece, y también, como se ha dicho, esos puntos de recarga. También veo importante en la presentación de ese plan de mantenimiento integral de las instalaciones. Y, dicho esto, vamos, que se esté velando por el cumplimiento de estas prescripciones, ya que, como bien sabemos, bueno, pues el aparcamiento llega a este momento ya con las instalaciones, por el paso de los años muy deterioradas, y es necesario esas inversiones, sobre todo para dar mejor servicio a la ciudadanía. Nada más. Gracias. Sí, señor Pirs. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenos días, compañeros y compañeras, televidentes y del oyente de Canal Coim, Televisión y Radio. Bueno, voy a ser breve. Nuestro voto va a ser favorable. Vemos que… Entendemos que esta empresa ha tenido dificultades económicas en el pasado porque no le salía en rentable lo que es la explotación de este aparcamiento. Yo creo que por parte del ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo en la baja del canon y entendemos que la empresa que va a ser la explotación va a renovar los equipamientos del parking, encuentro de entrada y facturación, con lo cual nuestro voto va a ser favorable. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DEL GONZÁLEZ. Señor González. Gracias, señor González. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación y televidentes y oyentes de Canal Coim, radio y televisión. Bueno, nuestro voto también va a ser a favor y sobre todo por lo complejo de este alquiler, toda vez que, como se ha dicho ya por el señor alcalde, tiene unos turnos de 24 horas, tiene una serie de requisitos técnicos, como son bombas de achique sumergibles. Es decir, tiene una serie de componentes técnicos que, evidentemente, a veces no hace viable, por la legislación que tenemos, de que puedan concursar otras empresas que no tengan la experiencia que tiene la que ha obtenido la licitación. Nosotros entendíamos también, teníamos un punto de vista de que si el ayuntamiento podía hacerse cargo en un momento dado, pero es verdad que no hemos tenido tampoco información al respecto, como ha dicho el grupo de Adelante COVID. Es complejo también llevarlo por el ayuntamiento, pero no hemos tenido elementos para valorarlo. Tenemos que, tal como está el mercado y la situación tan cambiante actual, pues es la solución menos mala, por decirlo de alguna forma. Por tanto, como decimos, nuestro voto va a ser a favor de esta propuesta. Bueno, yo por contestar alguna de las cuestiones que han comentado algunos compañeros de la corporación. Bueno, en cuanto al informe anual, es algo que está incluido en el pliego, algo que tienen que remitir los concesionarios, fuera el que fuera, este y cualquier otra, y es algo que, efectivamente, le vamos a requerir a la empresa. Y, por supuesto, el tema de la mejora de la maquinaria es algo que, por supuesto, tenemos que exigir desde el primer día. Realmente, el tema de los números que han echado, las distintas empresas que han venido, y por eso también la bajada del canon era la mejora que había que realizar en los equipamientos, que estamos hablando de una inversión bastante importante en cuanto al tema de toda la mejora de la maquinaria, el tema de la recarga de vehículos eléctricos. Es decir, que eso, evidentemente, va en detrimento del posible canon para que la inversión sea viable, por supuesto, ¿no? Y, bueno, era el motivo principal por el tema de la bajada de canon. El concesionario que estaba, que, bueno, coincide con que es la misma empresa, pero podía haber sido cualquier otra, no llegaba porque, entre otras cosas, sabía que tenía que realizar una inversión. Las máquinas constantemente ya le estaban dando problemas, eso era gastos de mantenimiento casi casi semanal, problemas de dar ya un servicio malo, puesto que esas máquinas estaban abriadas y cuando llegábamos allí, pues, evidentemente, había problemas del mismo y todo, efectivamente, había que meterlo dentro de lo que son los números. Pero es algo que, evidentemente, a partir de ahora, con esa inversión, con esa baja de canon, deben de salir los números, por lo tanto, tienen que realizar la inversión, porque esto es que están obligados en el contrato y, bueno, pues, algo que, efectivamente, pues, estaremos encima. Es cierto que es una empresa de fuera, pero también es cierto que los trabajadores, el 100% son de COIN. Bueno, es la parte más favorable. Realmente, es verdad que el empresario no tiene su cifra aquí, pero, al final, el 100% de esas empresas viven en COIN, sus familias están en COIN y estoy seguro que, si necesitan algún empleado más, lo van a contratar en COIN, por esto que es lo lógico, ¿no? Y a ellos incluso se les beneficia. Entonces, bueno, si queremos ver la parte positiva, yo creo que deciría esa, ¿no? Que, al final, todos los puestos de trabajo se generan en COIN, independientemente de que las empresas de fuera. Y, bueno, pues, que sí, que nos gustaría que hubiera una de COIN que se hubiera presentado. Pues, sí, por supuesto. Al final, cuando se sube a la plataforma de contación del Estado, cualquier empresa a nivel nacional, incluso a nivel europeo, puede ofertar y es algo que ya no depende de nosotros. Depende de cómo presente la oferta, la documentación técnica y que, después, posteriormente, con arreglo a los diferentes criterios que vienen en el pliego, pues, se valora, se puntúa y ya está. Así que, bueno, sobre todo esperamos que, en base a esta aprobación desde el pleno, pues, ya se ponga en marcha el nuevo contrato y, como decía, pues, esperemos que se haga la mejora cuanto antes. ¿Alguna intervención más o podemos pasar a la votación? Yo creo, ¿no? Pues, votos a favor de este punto. ¿Atenciones? ¿En contra? Pues, votos a favor del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Andalucía por sí, en contra del Antecoín. Pasamos al punto número 5, denominación de espacio público, Pedro Rey Sánchez. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamente de la Comisión Informativa del Régimen Interior, Control, Formación, Empleo y Asuntos de Carácter Sociocultural, de sesión de fecha 4 de noviembre, por mayoría, con el voto a favor de los grupos populares, socialistas, ciudadanos y Andalucía por sí y la abstención del Grupo del Antecoín. Acuerdan informar favorablemente la propuesta al efecto y proponen al pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, dar el nombre de Centro Municipal Pedro Rey Sánchez al actual edificio del Centro Deportivo Municipal EVA. Segundo, dar traslado a este acuerdo a los organismos públicos y servicios municipales afectados por su conocimiento y efectos. Y tercero, dar traslado a este acuerdo a la familia de don Pedro Rey Sánchez. Señora Luque. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Hoy traemos a este pleno, en este punto, un merecido reconocimiento a la vida y memoria de don Pedro Rey Sánchez por haber destacado por sus valores profesionales, pero especialmente humanos. Pues su bondad y generosidad ha marcado a la gente que tuvo la suerte de conocerlo y su profesionalidad al turismo y su capacidad emprendedora ha beneficiado, sin duda, a la sociedad y progreso no solo coineño, sino también a nivel provincial. Así, como consecuencia de tales méritos y tras su fallecimiento, recibimos la petición firmada por varios vecinos que solicitaban que COIN contara con algún espacio público que tuviese el nombre de nuestro vecino Pedro Rey Sánchez. Y tras esa petición, pues nos informamos con más detalle de su vida y nos pusimos en contacto con las familias, a quienes quiero agradecer de corazón, pues, que nos facilitaran y nos ayudaran tanto con su biografía, biografía que justifica, pues, este punto y el merecido reconocimiento que hoy llevamos a cabo. De esas notas biográficas me gustaría hacer aquí un brevísimo resumen, especialmente para aquellas personas que nos ven desde casa, para que puedan comprender la motivación de esta propuesta. De don Pedro destaca especialmente su actitud de ayuda al prójimo, así como su personalidad laboriosa, inquieta, emprendedora e incluso ingeniosa. Don Pedro nació en Melilla en 1933, tercero de cuatro hermanos, ingresó en el Seminario Diocesano de Málaga con la edad de ocho años, hasta los 21, y en 1956 se ordena a sacerdotes en la Catedral de Málaga y en tal faceta, en distintos destinos. Lleva a cabo numerosas acciones que ayudan a muchísima gente, como, por ejemplo, pues, visitaba a pobres, mendigos, enfermos, dio catecismo a los pescadores en las playas, recibiendo el apodo del cura de Benajarafe. Enviado al barrio más pobre de Málaga de aquellos entonces, tras unas inandaciones en las que, dicen, puso en peligro su propia vida, los bomberos de Málaga lo nombraron bomberos de honor, se preocupaba por los más jóvenes, daba clases de forma altruista, llevaba a cabo festejos para recaudar para fines solidarios, consigue que se construya en rondas casas para los más necesitados, entre otras acciones. En 1966 abandona la diócesis y, tras distintos trabajos, don Pedro se convierte, junto a antiguos compañeros y amigos, en abanderados de un incipiente movimiento cooperativista que marcó el futuro emprendedor de esta provincia. Su intenso trabajo de creación, organización y gestión de cooperativas contribuyó, sin duda, al desarrollo social y económico de nuestros vecinos y favoreció, en especial, la inserción laboral y la independencia económica de muchas mujeres. Y el ejemplo es la cooperativa EVA, sin duda. Colaboró y ayudó a fundar cooperativas como San Vicente de Paul, Construcciones Coínco, Copín, Eupico, San Pancracio o la referida cooperativa EVA. Por dicho motivo, le conceden a don Pedro el premio arcoíris que otorga la Junta de Andalucía por la mejor labor cooperativista. Además, en 2010 el ayuntamiento de Coín le concede la medalla de la ciudad de Coín por los méritos contraídos a favor del pueblo. Y, por dicho mérito, hoy estamos aquí con el objetivo de materializar ese reconocimiento y dar a conocer a la persona de don Pedro el rey y su vida entregada a los demás. Como así titulan el informe, la biografía que nos ha dado la familia, elaborado también por propios amigos, que dice «sinosis de una vida entregada a los demás». Y quiero finalizar este resumen diciendo que a todo aquel al que le hemos preguntado y lo conoció no duda en afirmar que era una gran persona e hizo mucho por Coín y por sus vecinos, que creo que es digno de destacar. Por lo que proponemos que se dé el nombre de Centro Municipal Pedro Rey Sánchez al actual edificio del Centro Deportivo Municipal EVA, un legal muy relacionado con él y con su labor, muy visible y transitado, que cuenta por ello con el beneplácito de su familia, con quien hemos querido contar, como no podía ser de otra forma, desde el inicio, desde el momento en el que nos pusimos en marcha en este expediente. Por todos los puestos, pues, nos gustaría que esta propuesta saliera delante por la unanimidad de esta corporación en muestra de reconocimiento común y agradecimiento a la trayectoria y la vida de don Pedro Rey Sánchez. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Alguna intervención? Sí, señora Gózmán. Sí, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta y nos basamos en dos aspectos. En primer lugar, para nosotros, que es muy importante, que ha sido propuesto por un grupo, efectivamente, tal como se ha dicho, de vecinos y vecinas. Y, por tanto, forma parte de la participación ciudadana. Vecinos que, nos consta, han tenido una relación estrecha con Pedro Rey, han conocido su trayectoria y los proyectos en que se implicó en COIN. Este grupo de personas registraron por escrito la propuesta relativa a lo que viene hoy al pleno. Es cierto que lo que proponía es poner el nombre de alguna calle o plaza, pero vemos acertado que sí es precisamente el nombre a ese edificio, a la EVA. Nosotros pensamos que cuando se trata de poner nombre de calle o de edificio, como en este caso, siempre que sea un nombre respetuoso con los valores de convivencia y democrático, hay que aceptar esa propuesta, si es parte de los vecinos. Pero, en segundo lugar, es que, además, estamos totalmente de acuerdo con que las aportaciones de Pedro Rey al pueblo de COIN bien merece, precisamente, que la EVA lleve su nombre en lugar de la cooperativa que impulsó. Nosotros pensamos que inició en COIN algo tan importante como el movimiento cooperativista, que yo lo había iniciado en otros lugares, pero fue con él con quien se inició en COIN. Efectivamente, no solo fundó junto con su pareja la cooperativa donde trabajó la EVA de confección, sino que, como dice el informe, asesoró a otras muchas que aún siguen existiendo en COIN, como San Vicente de Pau, San Pacracio, COINCO. Y esta cooperativa textil tuvo bastante importancia a nivel económico, ya que muchísimas jóvenes y mujeres encontraron una salida laboral que en ese momento no había. Es por esto por lo que, además de en el 2010 recibí la medalla de la ciudad de COIN, en 2007 recibió también un premio de los jóvenes empresarios. Preguntado a personas mayores que lo conocieron, nos cuentan que lo recuerdan trabajando codo con codo con alguien a quien en COIN se tenía mucho cariño también, que es José Barroso. Le llamaban el cura obrero, así se le conocía en COIN, y en la provincia también. De hecho, colaboraron juntos, parece ser, en la creación de la cooperativa textil. Y trabajaron juntos también para la creación de una cooperativa de viviendas. Lo que hoy esperamos se acuerde en pleno, que parece que sí, nos gustaría que sirva de reconocimiento a la persona de Pedro Rey Sánchez. Y también al movimiento cooperativista, que tan necesarios en COIN para aprovechar nuestros recursos, por ejemplo, agrícolas y ganaderos, que es lo que faltaría en COIN. Por lo dicho, nosotros apoyamos la propuesta. SEÑOR GEMENETZ. Buenos días, señor alcalde, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, y a toda la ciudadanía que nos ven o escuchan por Canal COIN. Desde el Grupo Municipal Socialista votaremos a favor, como ya lo hicimos en las comisiones. Yo no me voy a alargar y voy a decir más cosas de lo que ya se ha dicho aquí, que estamos totalmente de acuerdo. Siempre estamos a favor de hacer reconocimientos a personas que de verdad se lo merecen. Pedro Rey, aparte de los méritos que ya se han contado aquí, de favorecer el cooperativismo y el desarrollo social y económico del municipio, hay que resaltar que preguntando a personas, a muchas personas en COIN, lo más destacado es que era una persona muy amable, que se podía hablar con él y que fue muy buena persona. Esas son las cosas que más me han destacado de él y que ayudó muchísimo a personas que en ese momento lo necesitaban. Así que nos parece perfecto. Pero también quiero recordar al pleno que hay nombres esperando su turno a tener una calle, una plaza o algún espacio, y también aprobados en pleno, y mi reiteración en que se hagan con nombres de mujer también. Nuestro voto va a ser a favor y muchas gracias. Señor González. Sí, gracias, alcalde. Pues nada, nosotros nos vamos a sumar, evidentemente, a ese apoyo, a ese voto a favor, a esta propuesta, toda vez que es de justicia y de todas conocido como un referente en el corporativismo. Perdón, no me sale la palabra. La creación de cooperativas. Entonces, pues nosotros vamos a votar a favor. Señor Piz. Muchas gracias. Yo solamente me voy a sumar a todo lo dicho anterior. Nuestro voto va a ser a favor y darle las gracias y el respeto por todo lo que ha hecho por COIN. Gracias. Gracias, señor Luque. Pues gracias a todos por el apoyo. Sin duda estoy totalmente de acuerdo con la señora Guzmán que este reconocimiento a don Vero Rey es también un reconocimiento al movimiento cooperativista que tanto ha hecho por la sociedad coineña y por el progreso de nuestra ciudad. Entendemos que dar a conocer y visibilidad a personas, vecinos que han marcado tanto la vida y progreso de nuestra ciudad es de justicia. Es la forma que tenemos para dar las gracias por todo el bien que se ha llevado a cabo de forma anónima, discreta y altruista por parte de don Vero Rey Sánchez y que futuras generaciones puedan conocerlo y sentirse inspirado también por su ejemplo, su vida y su acto. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos pasar ya a la votación de este punto. Voto a favor del mismo. Bueno, pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número seis, que es un dar cuenta del decreto de modificación, decreto de alcaldía, de modificación del régimen de dedicación del concejal don Antonio González García. Como dice el decreto, pues se van a modificar, o se van a modificar, no se han modificado, esto es un dar cuenta, pues el régimen de dedicación que se acordó al principio de legislatura del concejal Antonio González García, que pasa en este caso a…, de dedicación exclusiva pasaría al 90% y, por lo tanto, también la reducción de sus ingresos en el mismo porcentaje. Son motivos personales, la dedicación va a ser la práctica la misma, las áreas que va a seguir llevando siguen siendo las mismas y no hay ninguna alteración en cuanto al funcionamiento diario de su concejalía, ni de su área, ni de su propia dedicación, pero a nivel legal pues se va a modificar a la baja en ese 10% por una decisión personal. Pasamos al siguiente punto, el número 7, ya entramos dentro de las mociones del orden del día, presentada por el Grupo Adelante Coim, relativa y su título, mejor dicho, sentencia del Tribunal Constitucional sobre Pluvalía y en defensa de la financiación local. Tiene la palabra en este caso el señor Gumbas. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que conocemos como Pluvalía, ha sido objeto de varias sentencias del Tribunal Constitucional. Eliminación del impuesto, cuando no hay un incremento de valor en que se adquirió el bien en 2017, imposibilidad de cobrar una cuota superior al incremento de valor en 2019 o eliminación del cálculo objetivo del tributo, independientemente de que haya habido un incremento de valor y de la cantidad de dicho incremento, que ha sido la última sentencia de este octubre de 2021. Aunque hay que permanecer a la espera de conocer el contenido de esta última sentencia para hacer una valoración más exhaustiva del alcance de la medida y su repercusión en los ingresos del ayuntamiento, advertimos que el llamado impuesto de Pluvalía queda con gran incertidumbre jurídica en cuanto a sus efectos recaudatorios. Las anteriores sentencias mencionadas, de 2017 y 2019, contenían un mandato al legislador estatal para que llevara a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto. Pero el Gobierno del Estado, pese a la obligación de realizar las modificaciones exigidas por el Tribunal Constitucional, no ha completado todavía la reforma. En este contexto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública elaboró el anteproyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que fue presentado en la FEM el pasado mes de julio. Dicho anteproyecto, por un lado, introducía un nuevo supuesto de no sujeción para los casos en que se constate que no ha existido un incremento de valor y, por otro, se introducía una regla para evitar la tributación por una plusvalía superior a la obtenida. Sin duda, la modificación de la normativa tendrá un impacto notable sobre las finanzas municipales, por lo que es necesario buscar los sistemas compensatorios de forma urgente para que los entes locales dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan. Ahora bien, las sentencias sobre el impuesto de plusvalía evidencian no solo la necesidad de ajustes superficiales, sino también la urgencia de emprender la reforma de la financiación local. La nueva ley de financiación local no puede dilatarse más en el tiempo y debe estar aprobada antes de finalizar la legislatura. Las dificultades económicas que atraviesan los ayuntamientos hacen más necesario que nunca un marco normativo que combina la presencia de un espacio fiscal propio, tasas, precios públicos, con un conjunto de transferencias incondicionadas provenientes de una mayor participación de los ayuntamientos, tanto en los ingresos del Estado como en los fondos de las comunidades autónomas. Por todos estos motivos, proponemos la aprobación en el Pleno de los siguientes puntos. Instar al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, aprobando una nueva normativa de financiación de las entidades locales que concedan más autonomía a estas. En segundo lugar, instar al Gobierno a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En tercer lugar, instar al Gobierno de Estado a cumplir el acuerdo entre la FEM y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los fondos europeos de reconstrucción económica de ayuntamientos, al menos el 15% del total de los transferidos al Estado. Por otro lado, instar al Gobierno, mientras que no se aprueba una nueva ley de financiación local, a que presente con urgencia un proyecto de ley de modificación de la Ley Reguladora de Hacienda Locales, que sitúe el marco jurídico de este impuesto de la pulvalía en los términos establecidos en la citada sentencia del Tribunal Constitucional. Instar al Gobierno a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 un fondo específico para compensar las pérdidas que pueden tener los ayuntamientos, comunicar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y a la FEM. Instar, por último, al Gobierno andaluz, en cumplimiento del mandato constitucional de suficiencia financiera de las corporaciones locales, a poner en marcha iniciativas para abrir la participación de los ayuntamientos los ingresos de la comunidad, ingresos que deberían ser necesariamente incondicionados. Sigo en la próxima. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Alguna intervención? Señor González. SEÑOR GONZÁLEZ. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nosotros sí hemos tenido acceso a…, porque ha existido una filtración de la sentencia. Y la verdad es que es una cuestión bastante…, jurídicamente bastante compleja y que también nos ha llevado a reunirnos con algún jefe de servicio de liquidación de este impuesto, lo cual nos han manifestado que realmente a día de la fecha, a día de ayer, pues no tenían claro cómo iban a…, que habían suspendido todas las liquidaciones que estaban por hacer, habían suspendido todas las liquidaciones que se van a dar hasta conocer las nuevas instrucciones, que según nos manifestaban pues se darán a conocer, al menos por el patronato, dentro de un par de semanas. Esta sentencia establece…, es interpretable en el sentido de que evidentemente las nuevas situaciones, o sea, las nuevas liquidaciones a raíz de la sentencia hasta la normativa que se publicó este lunes, porque no habla esta moción evidentemente de la normativa que se ha publicado el lunes y cantado en vigor, que es el nuevo, supuestamente el nuevo impuesto o nuevo cálculo del impuesto de pluralidad con el doble sistema de cálculo por coeficiente o cálculo sobre el valor real. Ya hay personas, ya hay personas técnicas que dicen que esto va a subir…, esto va a suponer incluso que suban los precios del impuesto, toda vez que la Administración dará un coeficiente alto y buscará que el obligado tributario haga el cálculo con el valor real si le interesa a la propia Administración y viceversa si no le interesa. Dicho en cristiano, que buscará el mayor de los dos valores ajustando el coeficiente año a año según le interese por los valores reales. En definitiva, de todas maneras, la moción plantea como acuerdos cosas diferentes a lo que es el impuesto, cosas que estamos en su mayoría de acuerdos y, por tanto, a este respecto, sin entrar jurídicamente en lo que es la plusvalía, lo que se busca en la moción es la financiación local, mayor autonomía, el cumplimiento de un sistema tributario que suponga un verdadero espaldarazo a lo que es la financiación local y en eso tenemos que estar de acuerdo. Podemos discutir los porcentajes que se manejan. Hablan ustedes del 15 %. Lo vemos razonable. De hecho, tenemos acuerdos de nuestro grupo en cuanto a la FEM de Andalucía, la FAM, a este respecto. Por tanto, nosotros vamos a votarles a favor. Sí, señor Piz. Bueno, leyendo ahora la moción, bueno, la parte de la plusvalía, obviamente habría que hacer un cambio. En este caso era un impuesto, en muchos casos, injusto y la devolución de este impuesto era más que necesario, sobre todo porque en algunos casos la plusvalía a pagar era mayor que el beneficio de la vivienda o del local o lo que sea. No obstante, nosotros esta moción la votaremos en contra, porque en los motivos que se expresan aquí hay muchas cosas que no tienen nada, en primer lugar, no tienen nada que ver con la plusvalía. Con algunos puntos estamos a favor y con algunos puntos no estamos a favor. Entonces, no porque, pero como viene todo junto, pues no se puede, desde mi punto de vista no se puede votar a favor. Por ejemplo, una de las cosas que no estamos de acuerdo es, en el punto 2, instalar al Gobierno a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Quiero recordar que esta ley se puso para darle o frenar lo que es el gasto excesivo de muchos ayuntamientos sin control. Para eso se puso esa ley y ha funcionado en muchísimos ayuntamientos que a día de hoy, si esta ley o esta se hubiese aprobado antes, pues no estarían en la ruina. Y no me refiero ahora mismo a COIN, sino a lo largo de toda España, no estarían en la ruina. Yo, por ejemplo, un ejemplo claro es Marbella, que tiene una deuda hasta el año 3.000. Entonces, yo creo que no podemos… Bueno, yo, desde luego, no voy a votar a favor de una moción que, como justificación de la plusvalía, inste al Gobierno para la comunidad autónoma de cambios fantásticos. Así que nuestro voto será en contra. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? Sí, señor Méndez. Buenos días a todos, buenos días a todos y todas y a todos los ciudadanos que nos ven por Canal COIN. Bueno, a ver, nosotros, en principio… A ver, no puedo hacer de otra manera. Apoyamos esta moción, no por el tema de la plusvalía. El tema de la plusvalía es una cuestión que se veía de venir. Lo que no sabemos es dónde va a llegar, porque esto, como otras leyes, pues me imagino que llegará hasta los tribunales europeos. Y mucho me temo que habrá que preparar una hucha grande para devoluciones de cobro individuo. Era totalmente injusta. Se fueron eliminando varias de lo que era totalmente injusto. El hecho de cobrar plusvalías por algo cuando se vendía en pérdida, como lo ha ocurrido a muchas personas que en la crisis económica tuvieron que entregar sus viviendas a bancos y, sin embargo, se les generaban unas plusvalías que no tenían sentido cuando vendían a pérdidas. Esto llegará a donde tenga que llegar, como ocurrió con las clasuras a suelo de los bancos. Y cuando los tribunales europeos diste la sentencia definitiva, pues veremos a ver el agujero que se nos origina a todas las arcas del Estado, empezando por las municipales. Con respecto a los demás puntos, pues estamos totalmente de acuerdo. A nosotros no se nos cae en prenda de reclamar al Gobierno, sea del color que sea, que hay que preparar una financiación adecuada para los ayuntamientos. Los ayuntamientos no pueden estar siendo el último en todo, soportando gastos que no le corresponden y teniendo que buscar y hacer filigranas para poder llevar la gestión diaria. Por lo cual, estamos totalmente de acuerdo en reivindicar que se tomen medidas, que se aprueben de una vez una financiación local justa, sea quien sea el que gobierne y sea del color que sea el que esté, no se nos caen los anillos por reclamar. Y al mismo tiempo, pues también, si pedimos participación en los fondos que vienen de la Unión Europea, que participemos, las comunidades autónomas participan de los fondos de la Unión Europea, pues también pedimos que los ayuntamientos podamos participar de los fondos que lleguen a la comunidad, a la Junta de Andalucía y que podamos tener voz y voto en la distribución de esos fondos. Por tal motivo, apoyamos la moción. Gracias. Bueno, realmente yo creo que en la moción hay dos partes. Una, la exposición de motivos, los puntos de acuerdo. En la exposición de motivos, es verdad que la mayoría hace referencia. Evidentemente, nos vamos al momento en el que se presentó la moción, que fue la semana pasada, principalmente al tema de la plusvalía. Si bien es cierto que, en principio, se le ha dado una solución por parte del Gobierno central, la verdad es que está más pensado analizarla. Nosotros realmente todavía no nos ha dado tiempo ni conocemos exactamente qué va a alterar o qué va a afectar a los ciudadanos directamente ni al ayuntamiento. Es algo que todavía no tenemos datos al respecto, pero, en cualquier caso, yo creo que ahora mismo hay una línea de solución, pero que no sabemos cómo va a finalizar. Entonces, es verdad que esa primera parte de la moción se queda un poco desfasada, que estamos hablando por día, pero se queda un poco desfasada. Yo, si le parece bien… Nosotros se la vamos a votar a favor, la moción. Pero, si le parece bien, yo quizás dejaría el último párrafo de la exposición de motivo, porque todo lo anterior hace mención a la plusvalía y creo que puede desvirtuar un poco lo que son los puntos de acuerdo, que al final lo que trata el último párrafo habla de la financiación y que después tiene toda la relación con los puntos de acuerdo. Es lo único que yo propondría, quizás para que tenga un poco más, pero, como le digo, la vamos a votar a favor. En cuanto al tema de los puntos de acuerdo, pues, el punto número 1, 2, que es el tema de la ley de sostenibilidad, regionalización y de estabilidad presupuestaria, yo ya lo he comentado varias veces en este pleno. O sea, es una ley que yo creo que una de las mejores leyes que se han aprobado en este país, si nos vamos a aquel año, al año 2011, 12 y 13, puesto que estaban las Administraciones públicas y los ayuntamientos principalmente… Bueno, principalmente no. Los ayuntamientos y, sobre todo, las comunidades autónomas y el Gobierno central, que es el que menos aplica esta ley, y no estoy hablando de color político, estoy hablando históricamente de Gobierno central y comunidad autónoma son las que más gastan y más malgastan el dinero y los ayuntamientos principalmente son los que más nos apretamos el cinturón, pero realmente en el año 2012 la mayoría de los ayuntamientos tenían unos datos económicos que eran insostenibles, los que gastaban mucho más de lo que ingresaban y esta ley, como digo, creo que es una de las mejores leyes aparejadas, como no, a ese plan de pago a proveedores, esto que al final era una ley que limitaba el gasto, pero también daba la posibilidad al ayuntamiento de poder pagar a esos proveedores o a esas miles y miles de empresas que había en España a las que se le había el dinero por parte de la Administración local y que resultaron, aunque no tuvimos que apretar el cinturón, pero es que era algo que teníamos que hacer, independientemente de esta ley era algo que había que hacer, pero esto de alguna forma nos obligó a todo el mundo. Pero yo creo que ya en ese momento estas leyes creo que ha llegado el momento de derogarlas, que hay que sacar una ley nueva y darle una transformación a la misma, por supuesto, porque hay que seguir controlando un poco el gasto de las Administraciones, pero creo que después ya de ocho años o nueve años ya, en la que los ayuntamientos ya vamos haciendo nuestros deberes, en la que la mayoría o muchos de los ayuntamientos tienen superávit ya de hace bastantes años y, si no, en el mejor de los casos, pues estamos cumpliendo con todos los parámetros. Hay ciertas cosas que había que mejorar. Por lo tanto, no viendo la posibilidad de poder hacer esta ley, creo que es importante que se derogar las dos y se haga una nueva. Bueno, voy a seguir mi siguiente intervención que me ha pasado un poco. Señora Guma. Bueno, empiezo contestando al compañero portavoz de Ciudadanos, que ha argumentado que vota en contra porque habla de muchas otras cosas aparte de la plusvalía. Efectivamente es que la moción no es sobre plusvalía, si miran el título es sobre la sentencia en plusvalía y la defensa de financiación local, es decir, que no es una moción solamente de plusvalía. Efectivamente, era una moción que ya estaba presentada, que se retiró porque era la defensa de los presupuestos, se dejó para después. En ese momento surgió la sentencia del Tribunal Constitucional, quisimos añadir a la definanciación local otro problema añadido, que era la plusvalía, es decir, que la financiación local estaba primero. Y, ciertamente, como no dejan de estar presentada desde hace tiempo, el lunes parece ser que ni siquiera teníamos conocimiento, que sale alguna normativa en este sentido, ningún problema en retirar ese último párrafo, aunque seguimos pensando que hay incertidumbre y todavía no lo vemos claro el que eso esté regulado. Pero, bueno, ningún problema en quitar eso. Efectivamente, totalmente de acuerdo con lo que explica el señor alcalde sobre la ley de racionalización y sostenibilidad. Independientemente de lo que pensásemos en el momento de la aplicación de esa ley, nosotros tenemos otra idea, otro concepto sobre la necesidad. Pero lo que sí tenemos claro es que este ya es momento en el que se debe de derogar, porque sigue habiendo… Un ejemplo es la imposición de reducción de taza de reposición que tienen los ayuntamientos y que obliga, por ejemplo, a los ayuntamientos a externalizar de una forma mayor los servicios. Y, como ese, podríamos poner muchísimos más ejemplos que están limitando a los ayuntamientos, que pensamos que en este momento ya no es necesario. Una ley puede ser necesario en un momento, pero cuando deja de ser necesario y lo que hace es impedir que se gestione adecuadamente, pues pensamos que es el momento de derogarla. Respecto a los fondos europeos, pues hay una sensación de que se pierde en el camino. Es decir, muchos fondos, pero bueno, ¿dónde están esos fondos? Entre Europa y los ayuntamientos está el Gobierno central, pero también está la Junta, está la Diputación. Supuestamente, por ejemplo, había unos proyectos presentados por este ayuntamiento, igual que con otros, ante la Diputación o ante la Junta de Andalucía, que no sabemos si llegarán para COIN o no. Entonces, ¿qué pedimos aquí? Pues que se gestione directamente por los ayuntamientos, porque la sensación es, bueno, ¿y dónde están esos fondos? Ni que decir tiene el tiempo que este lleva hablando de necesidad de un cambio de financiación local, pero no solo por parte de nuestro grupo, también por parte del Partido Popular y de todos los grupos. No es de recibo, por ejemplo, que las diputaciones tengan un superávit, que los ayuntamientos, que son los que gestionan los servicios más cercanos a la ciudadanía, estén siempre ahogados, dependiendo de subvenciones, que además la mayor parte de las veces son subvenciones condicionadas, cuando son los ayuntamientos los que saben la necesidad que hay en su pueblo. Y, en respuesta a la pulvalía, bueno, pues qué decir. Nosotros pensamos, como he dicho, que sigue habiendo incertidumbre, porque ya hay sentencias anteriores. No ha cambiado prácticamente nada con respecto a la sentencia de 2017-2019, que se tendría que haber aplicado esa sentencia desde hace ya un montón de años. No se aplicó y, bueno, lo que pedimos ahora a este Gobierno, al Gobierno actual central, es que esta vez sí lo aplique y que no deje de pasar el tiempo sin aplicarlo. Nada más. ¿Una intervención más? Sí, señor Pir. Sí, yo voy a saber rápido. A ver, yo estoy de acuerdo con algunos puntos de esta moción. De hecho, pienso que –y también estoy de acuerdo– que habría que diseñar un nuevo plan de financiación municipal general. Pero vuelvo a decir, aquí hay muchos puntos que podríamos votar a favor, por ejemplo, con el tema del acuerdo con la FEMB y el Ministerio de Hacienda sobre la gestión directa de los fondos europeos. Pero de ninguna manera estoy de acuerdo que en su momento la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sancionidad Financiera era necesaria, pero no estoy de acuerdo en derogarla. Sí podría ser modificada, hasta ahí podríamos llegar, pero derogarla significaría, y ya lo digo, no es una crítica a este ayuntamiento en concreto, pero significaría dejarle otra de las puertas abiertas a muchísimos ayuntamientos que ya han demostrado en el pasado cómo no hacerse la cosa. Entonces, ¿esto se puede modificar? Pues sí, habría que estudiarlo, pero desde luego derogarlo. No, porque ya hemos visto en el pasado lo que puede pasar. Es decir, eso sería volver a otros datos, con lo cual siento decirlo mucho, pero yo no puedo dar por esta moción. Gracias. Bueno, sí, realmente es la misma postura que yo he comentado en el primer intervención. Realmente, esta ley yo creo que hay que derogarla, puesto que ya ha llegado el momento, después de tantos años, lo que sí creo que ha dado un buen resultado en cuanto a los números de todas las Administraciones Públicas. Y yo comentaba que creo que es complicado reformar estas dos leyes. Creo que habría que aprobar una, efectivamente, que controle de alguna forma el gasto de los ayuntamientos para que no se gaste más de lo que se ingresa, pero que creo que ya no debe de ser a través de estas dos leyes. Es lo que yo he aportado en mi primera intervención, pero bueno, en cuanto a estos dos puntos, yo estoy de acuerdo. Otra cosa es que después, en otro momento, o de alguna forma, pues, instemos al Gobierno central a que haga una nueva ley que, de alguna forma, controle el gasto de los ayuntamientos, pero con una serie de criterios que creo que ya no son los de estas leyes, porque, de alguna u otra forma, yo creo que están un poco obsoletos. En cuanto al tema de los fondos europeos, tenemos la misma sensación. Nosotros escuchamos fondos europeos, nos pidieron desde la Diputación que a su vez iba a mandar la Junta de Andalucía, que a su vez iba a mandar el Gobierno central, que a su vez iba a mandar la Unión Europea a una serie de proyectos que se iban a hacer en COIN, pero no tenemos ni información ni control y, después, tampoco creo que sea lo que necesitará ciertos proyectos que nos pedían. Es que, a lo mejor, COIN necesita otras cosas o necesita inversiones en agua y, al menos, no necesita un proyecto de conectividad, de transporte público, porque, a lo mejor, no estamos incorporando al Consorcio de Transporte y a lo más de esa manera. Es decir, que eran proyectos que teníamos que implementar de una forma muy cerrada y que, creo que, a lo mejor, COIN necesitaba o tenía otras prioridades de muchos tipos. Y, quizás, si nos dan esos fondos de ese 15% directamente del ayuntamiento, nosotros los gestionamos, por supuesto. Nos pueden obligar a que hacen inversiones y tal y, evidentemente, no dediquen los ayuntamientos ese dinero en fiestas. Yo creo que eso es algo que compartiremos todos. Pero creo que sí deberían de dar libertad a los ayuntamientos a recibir y gestionar esos fondos europeos. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo porque, ciertamente, nosotros ahora mismo no tenemos noticias ni información de dónde están esos fondos europeos ni cómo van a venir. En cuanto al resto, ya para finalizar, ya lo hemos hablado también en otras ocasiones. La Ley de Financiación de Autonomía Local está muy mal. Damos casi el 40% o 50% de las competencias de todas las Administraciones. Nos llega solo el 11% de la financiación. Como mínimo, nos debería corresponder el 33%. En algunos casos, la FEM ha pedido que, por lo menos, se suba al 15% y es algo que, desgraciadamente, no se consigue. Pero eso no significa que una y otra vez lo intentemos, por lo menos, por parte de este ayuntamiento y por parte de este pleno municipal. Así que, como decía, pues nosotros también vamos a apoyar esta moción. ¿Para cerrar o…? ¿Señor Gómez? Simplemente agradecer el apoyo de los grupos que van a votar a favor y, bueno, es de recibo. Estamos pidiendo que el ayuntamiento pueda financiar, pues, todos los servicios que da. Y eso es lo que nos corresponde aquí. Defender que nuestro ayuntamiento tenga, pues, financiación adecuada de todas las Administraciones. Bueno, pues, para pasar a la votación, decimos que en la exposición de motivo dejamos solo el último párrafo, porque el que hace referencia a la financiación y quitamos la parte de la plus varia, ¿no? Y los puntos de acuerdo, evidentemente, se quedan como estar, tanto instar al Gobierno Central como al Gobierno andaluz en las distintas partes del incremento de la financiación. Bueno, pues, votos a favor del mismo. ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, votos a favor del Grupo Popular, Partido Socialista, Adelante Coim y Ciudadanos. Y en contra…, perdón, y en contra Ciudadanos. Perdón. A favor, Partido Popular, Partido Socialista, Adelante Coim y Andalucía, por sí. En contra Ciudadanos. No hay abstenciones. Pasamos a la moción, también presentada por el Grupo Adelante Coim, Instituto de la Implantación de Servicios de Autobuses, Lanzaderos y Fomento del Transporte Intermodal. Señor García. Gracias, señor alcalde. Bueno, en esta ocasión presentamos una propuesta para mejorar la forma en la que nos desplazamos, pero sobre todo en la conexión que tenemos con la ciudad de Málaga. Pensamos que un municipio como el nuestro debería contar con un servicio público que nos permitiera ir de forma rápida, económica y eficiente a la ciudad de Málaga, evitando los problemas de atascos que hay a la entrada o la falta de aparcamiento y que son cada día más evidentes. En el momento actual y hasta donde nosotros conocemos, se está desarrollando conjuntamente con el equipo técnico del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de Málaga el modelo de transporte colectivo que definirá el futuro de nuestro transporte con los municipios colindantes, pero sobre todo con la ciudad de Málaga. Y es en este contexto en el que presentamos nuestra actual moción. Nuestra propuesta consiste, en el marco de estas conversaciones, en que se estudie la creación de un servicio de autobuses lanzaderas que conectaría nuestro municipio con la estación de Cártama, considerando a este como un nudo intermodal de la comarca desde donde el acceso ferroviario a Málaga es rápido, aparte de otras ventajas del transporte ferroviario. Este servicio de lanzaderas entendemos que también podría compartirse con otros municipios o dar servicio, por ejemplo, a los usuarios del hospital comarcal del Guadalhorce. Nuestra propuesta hace uso de las ventajas de ambos medios de transporte mediante el concepto de la intermodalidad, que está recogido en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 Andaluza, y también en el Plan de Transporte de Área Metropolitana de Málaga, impulsado por la Consejería de Fomento. Este último fue presentado a los 16 ayuntamientos que lo integran para que se pudieran realizar aportaciones, incluido el de COIN, tras su reciente incorporación en el consorcio de transporte. Sin embargo, en dicho plan y analizando la situación de partida, se reconoce como una debilidad la falta de integración del ferrocarril de cercanías, tanto en el entorno físico como en el marco tarifario del consorcio. Y es por ello que, en su línea de estrategia número cuatro, estima necesario impulsar y fomentar la intermodalidad con los siguientes objetivos, entre otros. Coordinación entre redes de transporte público, autobuses, metro y cercanía, incremento de la intermodalidad, integración tarifaria del ferrocarril de cercanías y creación de nuevas áreas intermodales y mejora de las existentes, con el objetivo de integrar todos estos métodos de transporte. En definitiva, no es una ocurrencia nuestra. Está recogido seguramente en dos de los planes más importantes que afectan a la movilidad de nuestra comarca. En concreto, nosotros lo que estamos planteando es que, en ciertos tramos horarios, se pueda hacer uso de estos autobuses lanzaderas hasta la estación de Cártama y desde allí poder, coincidiendo el horario con los trenes de cercanía, poder desplazarnos a Málaga de una forma rápida. De hecho, ya tenemos conocimiento de que hay ciudadanos que, para evitar los inconvenientes de entrar hasta el casco urbano de Málaga, se desplazan hasta la estación de Cártama en coche y allí hacen uso del tren. Es por ello que, en definitiva, lo que planteamos es, en primer lugar, instar al equipo de Gobierno a incluir en las gestiones para definir el modelo de transporte interurbano de nuestro municipio y que se están llevando a cabo con el consorcio de transporte la incorporación de estos servicios de autobuses lanzaderas que comuniquen COIN con la estación de Cártama, considerando a este como un nodo intermodal para el acceso al tren de cercanía de la línea C2 y proveer un servicio integrado, rápido y eficiente, acorde a los objetivos de esta moción. Y, en segundo lugar, pues, dar traslado al consorcio del presente acuerdo. Y nada más. Creo que es una situación que, poco a poco, se va haciendo cada vez más necesaria. Estamos viendo cómo las comunicaciones con el área metropolitana de Málaga cada vez son más complicadas y pensamos que tenemos que tomar alternativas. Esta es una propuesta, no estamos presentando concretamente ningún desarrollo, no nos corresponde a nosotros, pero sí a que se ha tenido en cuenta en las conversaciones que se están teniendo. Nada más. Gracias. SEÑOR GONZÁLEZ. SEÑOR GONZÁLEZ. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nosotros, en principio, es una propuesta que ya presentamos. O sea, que se han presentado por varios grupos municipales este asunto, que ha tenido siempre la negativa del equipo de Gobierno, porque estábamos pendientes del tema del consorcio. O sea, siempre ha sido la respuesta del equipo de Gobierno. Así que yo voy a esperar a ver qué dice el equipo de Gobierno a este respecto, pero, en principio, mi voto será a favor. SEÑOR PID. SEÑOR PID. Bueno, yo voy a ser breve. Yo también pienso que deberíamos esperar a lo que dice el consorcio y no interferir en este proceso, pero quiero recordar… Sí, el servicio que ustedes aquí proponen es positivo, pero quiero recordar que nuestro servicio municipal de autobuses está en precario, sigue estando en precario. Es decir, ahora no entiendo muy bien cómo… Primero deberíamos aprobar lo que son los autobuses municipales antes de pedirles más rutas adicionales, creo yo. Pero bueno, yo también voy a esperar a definir mi voto, a escuchar al equipo de Gobierno. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, señora Mínez. SEÑORA MÍNEZ. González, perdón. SEÑORA MÍNEZ. Compañeros y compañeras y a todos los vecinos y vecinas que nos siguen a través de Canal Coim. Nosotros estamos muy a favor del transporte público, de la libertad de movimiento en transporte público y de la mayor facilidad para nuestros vecinos y vecinas. Pero no vemos viable o, mejor dicho, no es una conexión rápida para poder llegar a Málaga y usar el servicio de trenes. Vemos más rápido que ahora que hemos entrado en el consorcio de transporte tengamos más conexión con más frecuencia de autobuses para llegar al Hospital Comarcal de Guadalhorce, como a la estación de autobuses y de ahí justo al lado poder usar el servicio de metro o trenes para llegar a diferentes puntos de la ciudad o diferentes ciudades. Nosotros en este punto nos vamos a abstener porque vemos más necesaria la frecuencia de autobuses que lleguen a la ciudad y poder conectarnos a la ciudad o a diferentes ciudades. Y vemos que se perdería demasiado tiempo en llegar a Cártana y de ahí a la ciudad. Muchas gracias. SEÑOR GONZÁLEZ. SEÑOR GONZÁLEZ. SEÑOR GONZÁLEZ. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. El tema del consorcio de transporte del área metropolitana de Málaga va siguiendo su curso. Efectivamente, ahora mismo estamos casi ya en el último trámite, queda todavía un tironcito bastante prudente. Pero bueno, nosotros hemos mantenido varias reuniones ya con los representantes del consorcio de transporte y el planteamiento que le vamos haciendo a ellos para que vayan estudiando todas las propuestas, incluso en algún momento se podría tramitar algunas de las que ustedes están poniendo al alto de la mesa, llevan un tiempo. Es decir, hay que estudiarlo, hay que verificarlo y de alguna manera a ver si esas propuestas son viables o no son viables. Nosotros le hemos trasladado ya algunas, y en eso coincido con la portavoz del Grupo Socialista, en que lo que realmente nos hace falta es una línea directa. El que el autobús o el medio de transporte vaya hacia otra zona o hacia otra dirección en la que no queremos que el viaje sea tan largo, pues la verdad es que lo debilita bastante. Y lo que hacemos es una pérdida de tiempo que no nos lleva a ningún lado. Entonces, nosotros lo que le hemos propuesto es una ruta directa. En este caso, en esta reunión que mantuvimos con ellos, se le necesitaba el estudio de una ruta directa a COIN-Málaga por la 355 y la 357, con paradas en el hospital, en la UMA y luego llegadas al centro de Málaga, y que se estudie esa posibilidad, es decir, que sea directamente. Luego, con respecto al tema de la intermodalidad que ustedes plantean en la segunda parte del punto número uno, pues la línea directa lo que hace es desaconsejar, ¿no?, de alguna manera ese nodo intermodal de cártama que ustedes plantean, ya que retrasaría en tiempo y trayectos y bajaría la frecuencia de los viajes. Lo que tenemos que plantear con el consorcio es una demanda, o en este caso el transporte a la demanda, que es lo que realmente ellos trabajan con la empresa Avanza cuando tengan ya… o cuando estemos ya totalmente integrados, que serán los que prestarán este servicio, para que con frecuencia haya salida de vehículos, que es lo que nos hace falta, pero con esa línea directa, ¿no? Y luego el planteamiento que ellos también nos hacen es que la parada de esa intermodalidad se debería hacer en la UMA. ¿Por qué? Porque allí ya tenemos conexión con el metro, allí hay conexión con las paradas de taxi, allí hay conexión con otras líneas que van al centro, es decir, eso que ustedes están proponiendo ellos lo trasladan hacia allí, en ese estudio que de alguna manera están dibujando y están enfocándonos. La intermodalidad también servirá en algún momento para que haya o se podría estudiar una relación entre el bus urbano y el interurbano. Y con respecto a la última parte de lo que ustedes plantean en el tema del punto número uno, la integración con el tema de Renfe, pues tarifariamente todavía no están integrados. Es decir, Renfe va por un lado y lo que es el consorcio de transporte, va por el otro, ¿vale? Y sigo en mi siguiente intervención. Gracias. Sí, señor García. Gracias, señor alcalde. Bueno, en principio, decir que lo que estamos planteando aquí no es una sustitución de las líneas que se están barajando para nuestra conexión con Málaga. Lo que sí es cierto, y con eso quisiera responder al miembro del Grupo Socialista y al señor Pirtz, es que el tiempo que se tarda en entrar en Málaga en ciertos tramos horarios –lo pueden comprobar cualquiera– a veces es bastante alto. Se tarda el mismo tiempo en llegar desde Coim hasta la UMA, por ejemplo, como desde la UMA hasta el centro de la ciudad. Y puede llegar incluso a ser cerca de una hora, cuando llegando a la estación de Cártama y cogiendo el tren, en poco más de 35 minutos, lo hemos comprobado, se puede llegar y con todas las ventajas que eso implica. En otros tramos horarios seguramente no es así. Es decir, la conexión directa es la mejor opción, la más económica y la más eficiente. Pero nosotros lo que planteamos también es que estos autobuses puedan dar varios servicios al mismo tiempo. Si llega a la estación de Cártama este autobús también puede dar servicio a los usuarios del hospital comarcal, por ejemplo. Y, luego, no estamos planteando que se haga una… O sea, que se desarrolle una línea ya, pero por lo menos que se estudie el tema y se hagan pruebas seguramente eso. A lo mejor uno o dos servicios en algunos tramos horarios en los que hay caravanas en la entrada de Málaga o quizá esta opción es favorable. Porque pensamos que, bueno, aquí tenemos que hacer uso de la imaginación y proponer hacer propuestas nuevas. Esta propuesta, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo, como ha referido el compañero, se ha venido a pleno bastantes veces, pero cada vez tiene más sentido. Entonces, en ese sentido lo que planteamos es que se incluya esta opción. O sea, estamos de acuerdo en que a lo mejor la mejor opción es llegar y hacer un servicio de intermovilidad hasta la UMA y desde allí coger el metro, quizá ya lo es. Lo que pasa es que también estamos bastante a favor de que el ferrocarril sea, como se planteó hace ya bastante años, el eje vertebrador de las comunicaciones de nuestra comarca. Con ese fin se desarrolló en su día y, sin embargo, todavía no se ha conseguido materializar. Y es una pescadilla que se le muerde la cola. Si no tiene usuario, es un servicio que no se presta. Y hace poco, bueno, hoy mismo salía una noticia en la que se tienen que cancelar dos o uno de cada tres trenes porque no hay servicio de maquinista. Poco a poco el tren, que en otras ciudades en Europa y en otras comarcas se está desarrollando como el eje vertebrador, aquí cada vez cada vez está reduciéndose su uso y pensamos que es una cosa que no se puede perder y por eso lo hemos…, o sea, estamos por apoyar este tipo de servicios. Nada más. Gracias. Señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nosotros le vamos a apoyar la moción. Le vamos a apoyar la moción porque estamos de acuerdo con ese criterio, el criterio de eje vertebrador del ferrocarril. Estamos de acuerdo con eso. Es decir, siempre lo hemos defendido, hasta nos han hecho de loco. Nos han hecho de loco cuando incluso por parte de una línea andalucista se propuso que se recuperaran las vías de tren para Coim. O sea, sería un servicio más eficiente, más ecológico, más rápido. Es decir, tendría todas las ventajas. Y quizás, digamos, el nudo principal podría estar en la UMA, evidentemente, porque ahí está el metro. Es decir, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros, como ya le digo, mientras no tenemos el consorcio no podemos estar esperando. Es decir, esa siempre ha sido nuestra postura y no vamos a cambiar ahora. Por tanto, con ciertos matices de su moción que son puntualizables y usted mismo lo ha puntualizado. Es decir, a lo mejor la autolanzadera tendría que estar en tal sitio. Es decir, entiendo que es una moción también abierta, pues nosotros le vamos a apoyar la moción. Señora González. Nosotros, como hemos dicho antes, estamos de acuerdo con el transporte público y todas las facilidades que se puedan tener a través de este. Pero seguimos viendo más necesario la frecuencia de autobuses que lleguen a Málaga o incluso que tengan parada anteatino y de ahí coger el metro y acceder a los diferentes puntos de la ciudad. No vemos tan necesario o seguimos viendo mucha pérdida de tiempo en llegar a Cártama, de ahí coger cercanía y no a la estación de tren. Lo vemos mucho más complicado. Seguimos defendiendo la frecuencia de autobuses y con ello lo vamos a ver a través del consorcio cuando tengamos la resolución del consorcio. Muchas gracias. Señor González. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, lo que es el tema del ferrocarril y, por otro lado, el consorcio de transporte del área metropolitana. Es decir, que se están mezclando dos cosas que a tela de juicio nuestro no tiene comparativa en este momento. Es decir, el tren litoral o el tren ferroviario al que ustedes están haciendo referencia es algo que es competencia del Gobierno central y que, de alguna manera, pues tendrán que adjudicarlo en el momento que ellos estén oportunos, cuando ellos tengan partida o cuando se pueda. Pero lo que ahora mismo nos incumbe esto es que vamos a entrar y estamos dentro de ese consorcio de transporte y que, de alguna manera, desde este ayuntamiento se le está diciendo unas directrices que son las que realmente vemos que hacen falta. Lo que le hemos planteado, ellos hasta el momento no lo han visto más. Es decir, lo están estudiando. Yo creo que lo van a ponerlo alto a la mesa y, cuando ya estemos integrados de pleno derecho dentro de ese consorcio, lo van a aplicar. Sigo coincidiendo con la portavoz del Grupo Socialista. Lo que nos hacen falta son líneas de autobuses que llegan allí. Y, cuando estemos incluidos dentro de ese consorcio de transporte, pues la oferta de demanda que nos van a ofrecer las empresas adjudicatarias de esas líneas es lo que realmente nos va a valer para que tengamos uno, dos, tres, cinco, diez autobuses diarios que podamos ir hasta allí. Y, señor García, yo insisto, yo no sé si usted lo habrá comprobado, pero viendo los planos de Google es que se deja más tiempo. Tener una línea directa que ir hasta Cártama y luego tiene usted aquí hasta una, dos, tres, cuatro paradas. Es decir, que ese recorrido de hecho…, perdónenme que me pase un poco. De hecho, hace cuestión de varias semanas, por parte del consorcio se hizo un requerimiento a este ayuntamiento, si había algún tipo de alegación con respecto a unas paradas que se iban a modificar en el municipio de Campanilla, en la pedanía de Campanilla, por la restricción de que esas líneas iban a pasar a la 357 directamente. Es decir, lo que están intentando es reducir todo el tiempo posible, porque es que lo que nos hace falta son líneas directas de autobuses. Yo lo siento decírselo, pero no estamos de acuerdo en el planteamiento de esto. Si hay de alguna manera que ustedes lo vean de otra forma o acepten lo que les estamos diciendo y vienen con otra propuesta, pues también la podríamos estudiar. Pero tal y como está planteado esto ahora mismo, no se lo podemos aceptar. Muchas gracias. Ministro. Para cerrar, señor García. Gracias. Bueno, yo creo que los argumentos lo hemos planteado con claridad. Cuando se pongan en marcha las líneas del consorcio, pues veremos de nuevo si es necesario hacer algún plantamiento adicional. En cualquier caso, como pensamos que es el momento de hacer esta propuesta, la La hemos traído a pleno por ese motivo, ¿no? Seguramente hay alternativas, pero lo que sí puedo garantizarle es que hemos comprobado que incluso las líneas de autobuses en ciertos tramos horarios no pueden evitar los atascos y el que se tarde el mismo tiempo en llegar hasta la universidad como hasta el centro de la ciudad. Quizá la solución sea hacer transbordo en la UMA, quizá más adelante lo veremos y será esa la alternativa más favorable. En cualquier caso, como nosotros ya hemos justificado que estamos por el transporte ferroiril y que no se pierda ese servicio, la hemos hecho como la hemos planteado y, bueno, volveremos a traerla cuando estimemos de nuevo necesario con las modificaciones que estimemos oportunas. En cualquier caso, agradecer a los grupos que la apoyan y, bueno, lo dicho, cuando las líneas del consorcio se pongan en marcha podremos tener otro horizonte para estudiar la propuesta. Nada más. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, yo para aportar algo, evidentemente la incorporación al consorcio no es cerrar cualquier tipo de negociación. En la vida de ese acuerdo, pues, si vemos que hace falta algún tipo de parada adicional o tal, pues, se hará ahí y no habrá ningún tipo de problema. Pero en este momento, como ha dicho el señor concejal, esto ya se había estudiado, el consorcio no lo ha visto viable. De primera, lo importante era la conexión con la UMA y, a partir de ahí, conexión con el metro y etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, agradecemos la propuesta, por supuesto, pero creo que ahora no es lo más viable, independientemente de que dentro de X meses veamos que hay una alternativa en términos de tal y, por supuesto, incluso lo podremos hablar con aportaciones de la corporación. Y es algo que va a estar vivo y que lo que queremos, al final, es que este servicio público, pues, afecte favorablemente a todo el océano. Así que, independientemente de que vayamos a votar en contra, agradecemos la aportación, pero que es algo que ya se ha estudiado y que no hemos visto viable. Pero, bueno, como digo, le agradecemos la aportación. ¿Voto a favor de esta moción? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, pues, a favor, está adelante Coim y Andalucía por sí. ¿Abstenciones? Ha sido el Partido Socialista y Ciudadanos y, en contra, el Partido Popular. Pasamos a la siguiente moción, presentada en este caso por el Grupo Socialista, con su título de Desarrollo de Rutas Turísticas ligadas al mercado alimentario y al futuro Corredor Verde del Guadalhorce. Señor Rojas. Gracias. Pazo a la lectura de la misma. En julio de 2016, convencidos del valor histórico, arquitectónico, etnológico, social y turístico de nuestras huertas, presentamos una moción en la que solicitábamos la elaboración de una red de rutas que discurrieran por las huertas tradicionales o históricas de Coim, con la necesaria recuperación, conservación y señalización de los elementos más destacados de estos espacios y la promoción turística de nuestras huertas tradicionales, de sus valores históricos, culturales y patrimoniales, así como de la red de senderos que se crearan a defecto. En enero de 2018, presentábamos otra moción en la que volvíamos a incidir en la seña de identidad que suponen nuestras huertas, con la presencia del agua, de una forma de vida, construcciones y elementos propios que aportaban y aportan un importante aliciente a desarrollar y manifestábamos la necesidad de aprovechar el volumen de personas que cada domingo visitan el mercado agroalimentario de Coim, para, a través de una serie de rutas, canalizar ese potencial y adentrarlo en nuestro entorno, nuestro patrimonio, cultura y gastronomía. En el presupuesto de 2022 se prevé la puesta en marcha del Corredor Verde del Guadalhorce, que conectará la desembocadura del Guadalhorce y, por ende, el litoral malagueño con el Caminito del Rey, enlazándose en nuestro municipio desde dicho corredor verde hasta el Parque Lineal. Sin embargo, una vez lleguen los potenciales visitantes, junto al actual Colegio Jiménez de Guzmán, se hace necesario implantar una ruta que permita conocer nuevamente nuestro entorno, patrimonio, cultura y gastronomía. Quizás, ahora que se plantea este nuevo proyecto, es el momento ideal de conjugar todas estas iniciativas. Hablamos de un proyecto que busca potenciar el turismo rural y el consumo de productos agroalimentarios locales, debiendo enlazarse tanto el mercado agroalimentario como el Corredor Verde, con nuestras huertas tradicionales y con nuestro centro histórico. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone que, partiendo del mercado agroalimentario y del Corredor Verde del Guadalhorce, se creen, adapten y señalicen rutas que permitan al visitante conocer nuestro paisaje agrario, las huertas tradicionales, el entorno natural del que parten nuestros preciados productos naturales, así como adentrarse en la localidad, conocer nuestro patrimonio, cultura y gastronomía, de forma que potenciemos nuestro producto, el entorno en el que se producen y su valor gastronómico, a la vez que dinamicemos turística, comercial y socialmente en nuestro municipio. Bueno, pues el sentido de esta moción es, a raíz del presupuesto municipal y viendo que dentro de las inversiones tenemos el Corredor Verde del Guadalhorce, pues pensamos que es un buen momento para retomar estas iniciativas, estas mociones que hemos ido presentando al Pleno Municipal. Y convencidos por este Grupo Municipal del importante patrimonio, del importante valor patrimonial, cultural, histórico de nuestro municipio, pues entendemos más que necesario que aprovechemos por una parte ese potencial, como decimos, que cada domingo tenemos a las puertas del municipio en el mercado agroalimentario y que hasta el día de hoy no se ha aprovechado ese capital humano, pues para adentrarlo en el centro del municipio a través de una red de rutas que lleven desde allí, tanto el centro del municipio como el entorno natural. Y ahora, bueno, pues que se plantea este Corredor Verde, pues pensamos exactamente lo mismo, es una buena iniciativa este Corredor Verde, pues para dar a conocer nuestro valle, pero estamos en las mismas. Es decir, una vez que se implantara este Corredor Verde y llegara hasta el municipio de Coim, es necesario enlazarlo y darle al visitante los alicientes suficientes pues para que se adentre en nuestro municipio. Y por ello, pues planteamos esta iniciativa al Pleno Municipal. Muchas gracias. SEÑOR GUNBA. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta. Cuando la han traído anteriormente el SOE, que es verdad que la ha traído ya creo en dos ocasiones anteriores, nosotros hemos votado a favor. Y vemos que en esta propuesta se intenta poner en valor dos sectores que según nosotros son estratégicos para Coim, que es el turismo y la agricultura. Turismo rural y sostenible, con la puesta en valor conservación y recuperación de las huertas tradicionales. Lo que se trae, una vez más, se recoge de hecho en el documento de líneas estratégicas que elaboró el ayuntamiento algunos años con este equipo de gobierno, en cuya elaboración participaron la Universidad de Málaga, los sectores productivos de Coim, junto con toda la corporación. En ese documento aprobado de líneas estratégicas se hablaba, por ejemplo, en cuanto al análisis de las tendencias del turismo, de necesidad de conjugar lo tradicional y lo nuevo, progresiva concienciación medioambiental, necesidad de vivencias singulares y auténticas, o vuelta a lo básico, lo sencillo, lo local y lo artesanal. Y también hablaba este documento en cuanto a los objetivos que se planteaban, por ejemplo, desarrollar experiencias sustentadas en gastronomía, producción agroalimentaria y atractivos culturales, pero también naturales. Hablaba de establecer estrategias de marca turística como la autenticidad o de tener en cuenta segmentos específicos como el agroturismo. Como decimos, forma parte de lo aprobado por este equipo de gobierno en ese documento y lo que queda es aprovechar las sinergias que se nos van presentando. ¿Cuáles son esas sinergias? Pues tener un mercado local de productos de Coim, huertas que se han vuelto a poner en producción, productos referentes como el tomate huevo de toro o de cada vez menos cultivo en otros sitios fuera de Coim como las naranjas, pero igualmente demandadas, aumento de la demanda de un turismo más rural y ahora pues el corredor verde del Guadalhorce, que es lo último que se está planteando. Desde nuestro grupo esperamos que esto se apruebe, pero sobre todo, porque ya se ha aprobado anteriormente en alguna ocasión esperamos que se empiece a estudiar la forma de ponerlo en marcha. Consideramos que es un trabajo importante y arduo, que requiere conjugar muchos aspectos, desde el servicio de autobuses urbanos hasta un horario de apertura más amplio de la oficina de turismo, pasando por convenios o acuerdos con personas propietarias de dichas huertas. Pero vamos a apoyar esta propuesta y que de una vez se empiece a estudiar el ponerlo en marcha. SEÑOR PIRZ. SEÑOR PIRZ. Sí, nosotros en este caso siempre hemos apoyado, digamos, todas las iniciativas del turismo. Pensamos, y siempre lo hemos dicho así, que las rutas turísticas naturales tienen una cabida perfecta para nuestro municipio. Igualmente, entendemos que, a raíz de la pandemia del COVID, se ha puesto un poco fuera de moda lo que es el turismo masivo de playas y todo eso. Y hay muchísima gente que está buscando, hay muchísima gente, no todos, pero hay muchísima gente que está buscando turismo de interior, turismo natural, turismo al aire libre, que a lo mejor esto luego cambia otra vez igual que antes, pero ahora mismo esto es así. Desde luego, nosotros no tenemos playa, con lo cual tenemos que aprovechar todo lo que deberíamos aprovechar todas nuestras fuertes. Las huertas locales es una de ellas. Nosotros hemos traído aquí muchas veces también la propuesta de hacer una ruta turística en Barranco Blanco, etcétera. Es decir, aprovechar lo que tenemos y, sobre todo, porque, como ya hemos dicho muchísimas veces, la geolocalización de COIN es óptima. Estamos a 20 minutos de Marbella, 20 minutos del aeropuerto, con lo cual todo esto se puede aprovechar y nuestro voto en estas iniciativas siempre van a ser a favor y, en este caso, también. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señor González. Sí, gracias. Bueno, nosotros, evidentemente, ya podemos remarcar ya lo dicho, compartimos todo lo dicho por los diferentes grupos. En este caso, se trae partiendo de ese mercado agroalimentario y el corredor verde, que se están implementando actualmente. Y es, básicamente, redundar en lo nuestro, en lo que se estaba haciendo, en parte, con las rutas guiadas por el centro, pues todo esto, darle su oportuna publicidad, su oportuna información. Toda vez que… Y, de hecho, tenemos que decir que se está… Incluso no hemos realizado… Este ayuntamiento ha realizado un gasto en cuanto a fomentar el turismo a nivel publicitario. Incluso ha salido en los calares de la Junta de Andalucía y demás. Por tanto, tenemos que seguir en esa línea y fomentar nuestro patrimonio cultural, artístico, etnográfico, de agricultura y ganadería en todos esos sectores. Entendemos que se está haciendo, pero esta moción entendemos que es darle una vuelta de tuerca más y fomentar ese corredor verde que va a suponer un tirón… Que todos… Pienso que pensamos y todos estamos de acuerdo que va a suponer un tirón a nivel turístico y a nivel de una industria, como es esa turística y de agricultura y de gastronomía, que necesitamos… Ese tren necesitamos cogerlo. Por tanto, esto es nada más que, digamos, una puesta en valor de todo lo que tenemos y de abrirlo a los foráneos y a los de aquí. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. SEÑOR ORTEGA. SEÑOR ORTEGA. SEÑOR ORTEGA. Muchas gracias, señor alcalde. Y, bueno, por parte del equipo de Gobierno, manifestar que vamos a apoyar esta iniciativa que, bueno, que propone el Partido Socialista y que va en consonancia con el proyecto del corredor del Guadalhorce, que para nosotros y creo que para la comarca va a ser un proyecto muy importante, muy interesante, ya que, bueno, vamos a poner en valor nuestro río, vamos a poner en valor nuestro entorno y nuestro municipio. Pues, bueno, gracias también a este tipo de iniciativa podremos poner en valor nuestra huerta, nuestro entorno y, bueno, nuestra riqueza paisajística, que también es muy importante. Sí es verdad que quizás es pronto para poder plantear esta iniciativa, digamos, materializarla en un proyecto, pero sí para tenerla en cuenta una vez que el proyecto del corredor del Guadalhorce lo pongamos en marcha. Y también comentar que, bueno, que el corredor del Guadalhorce, aunque aquí estamos hablando de una iniciativa a nivel local en el municipio, está dentro de un plan estratégico, de un proyecto estratégico a nivel global. Es decir, todas las iniciativas que hagan los municipios de manera independiente deben ir en consonancia con el propio corredor del Guadalhorce, porque ya en el proyecto original se planteaba un lugar de interpretación de la huerta coineña en el proyecto del corredor. No a lo mejor como nosotros lo tenemos pensado, pero sí que se tuvo en cuenta nuestra riqueza agrícola, nuestra calidad de los productos agroalimentarios y, por lo tanto, Coín debería ser un referente dentro del corredor por ese aspecto. Bueno, también comentar lo que ha dicho la portavoz del grupo delante de Coín, que va en consonancia con las líneas estratégicas de turismo que ya presentamos a este pleno y al pueblo de Coín, y que recogía el valor y la importancia que tenía nuestro municipio, que podía tener el poner en valor la huerta y los productos actualmente que se venden en el mercado del Guadalhorce, en el mercado sabor a mala que tenemos nuestra calidad, que es un auténtico éxito, no a nivel local, sino que creo que es un referente a nivel provincial y creo que es de los lugares más visitados en los fines de semana de nuestro municipio. Y, bueno, también recordar que todo esto que estamos hablando hoy aquí es gracias a que ya las aguas de Coín están depuradas y que el agua de Coín no llega sucia al río y que el río no está contaminado. Es algo muy importante que, bueno, que hablamos de este tipo de proyectos, pero se habla ahora que se puede hacer. Hace escaso, bueno, un año, año y medio no se podría plantear ninguna de este tipo de iniciativas porque, bueno, no vertíamos las aguas depuradas al río y que, por lo tanto, era algo que nos impedía también avanzar y desarrollar en cuanto a un turismo sostenible. También, bueno, aprovecho para informar que, independientemente de esta iniciativa que vamos a apoyar, en la actualidad se han remodelado todas las rutas senderistas que hay en nuestra localidad, se han homologado por la Federación Andaluza de Montaña, están recogidas y tienen su matrícula cada una de ellas y, a la vez, están todas a disposición de todo aquel que la quiera visitar en la página de turismocoin.com, donde están, como es lógico, los planos, la información, pero también están los tracks y la información para los dispositivos móviles para poder hacer esta ruta. Yo creo que es algo importante, esa mejoría que hemos dado a nuestra ruta senderista y también informar que estamos trabajando en diferentes proyectos de ampliar esa red de sendero municipal con otras, bueno, rutas que se han visto que se pueden implementar en el municipio. Así que votaremos a favor y nos pondremos a trabajar para materializarlo lo antes posible. Muchas gracias. SEÑOR ROJAS. SEÑOR ROJAS. Bueno, pues, por este grupo para agradecer el apoyo de los distintos grupos municipales. Nosotros no entendemos que sea pronto y, de hecho, lo traemos desde ya porque entendemos que, igual que se va desarrollando el corredor verde, debemos ir haciendo los deberes municipales para que, en el momento en el que se implante, pues, ya también tengamos nosotros los deberes hechos y, una vez que lleguen los visitantes, se pueda extender hacia el resto del municipio. Además, pensamos que no es pronto porque, como tal y recoge la moción, en 2018 se plantearon las rutas ligadas al mercado agroalimentario, han pasado ya más de tres años y todavía no han visto la luz. Por ello, entendemos que se debe comenzar desde ya y no esperar a que, bueno, a que esté ya implantada el corredor verde del Guadalhorce para que se lleve a cabo. Y, sobre todo, pues, eso, agradecer el apoyo de los distintos grupos y, como no, también pedir, bueno, pues, que aparte de esa voluntad, porque, bueno, con voluntad llevamos desde 2016 que se aprobó la primera moción, es necesario el apoyo presupuestario y, por eso, en los presupuestos manifestábamos que se había reducido de los 96.000 euros previstos en 2020, bueno, el gasto en turismo, a los 65 para este año. Entendemos que es necesario, como bien se ha dicho por otros portavoces, aprovechar las dos grandes materias que podemos desarrollar en este municipio, que es la agricultura, ganadería y, por otra parte, el turismo, y fomentar con ideas e iniciativas como esta, pues, el desarrollo turístico de la localidad. Por lo demás, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podemos pasar a la votación de este punto. ¿Voto a favor del mismo? Pues, unanimidad. Gracias. Pasamos a la última moción ya del orden del día, presentada por el Grupo Andalucía por Sí y su título Plan de Actuación General sobre el agua. El señor González tiene la palabra. Gracias. Bueno, pues, paso a leer la moción. Plan de Actuación General sobre el agua, sistematización en las pérdidas y por rotura y otras, y actuación preferente en cuanto a separativas. En el anterior pleno de octubre, el equipo de Gobierno, de forma unilateral y sin contar con la oposición, ha aprobado la modificación de las ordenanzas y tasas de agua, entre ellas la de depuración de agua, llamada tasa verde, y lo que tiene implicaciones importantes ya no solo a nivel fiscal, sino a nivel de problemática existente, lo que hace necesario, desde un punto de vista del Grupo Andalucía por Sí, una actuación sistemática y progresiva general. En la legislatura anterior, consultado al anterior Edil del Ramos, responsable de la Consejería de Agua de este ayuntamiento, se nos confirmó que existía una serie de pérdidas muy importantes, desde la toma en alta de las cantidades que afloramos de agua para el suministro y lo que posteriormente pasa por contadores. Dicha cantidad en alta supone unos costes, evidentemente, por la subida de las energías, que se han visto incrementadas de manera notable y que, por consiguiente, tiene ese incremento en su reflejo en los presupuestos municipales. Dichas cantidades sacadas en cabeceras no son las mismas ni por asomo a las que después facturadas con los que nos encontramos con el primero de los problemas incintentes desde hace mucho. La cuestión no es solo debido a pérdidas por roturas, sino también algún que otro fraude caberlos aislos. El segundo de los problemas es que existen aguas propias, incluso manantiales, que son, para evitar inundaciones, afloradas directamente hacia las aguas negras, allí donde no hay separativas, que aunque esta se ha visto mejorada, aún queda mucho por hacer. Aguas que pagaremos todos los que contamos con nuestro contador de manera proporcional. Desde nuestro Grupo Municipal Andalucía, por sí, estábamos convencidos de que hay que tomar, como se suele decir, el tolo por los cuernos y atajar de manera sistemática y emplear los medios adecuados para ir reduciendo a manera simbólica las pérdidas de defraudación y eliminar de las aguas negras las aguas limpias. Más aún cuando estamos atravesando nuevamente otra fase acuciante de sequía y nuestra agua no es un bien ilimitado. Por ello, se hace imprescindible un plan de actuación general sobre las aguas del municipio. Esto es, contando con los informes de los técnicos del ramo de nuestro ayuntamiento, establecer un plan de actuación para eliminar de una vez por todas esos despropósitos. Debería empezarse desde donde existen las captaciones del ayuntamiento, hacia abajo y hacia arriba, centros del pueblo, urbanizaciones, etcétera. Existen elementos y dispositivos técnicos suficientes para acometer la tarea, que sabemos es ardua, pero el traer esta moción es para solidar ese compromiso del equipo de Gobierno de aquí final de legislatura, para reducir la pérdida en unos porcentajes admisibles. Esto es lo que traemos. La siguiente propuesta será aprobada por el Pleno. Aprobación, contando con los técnicos municipales del área de aguas, de un plan de actuación general con sus hitos a corto y medio plazo, para eliminar de la red las roturas y defraudaciones desde la captación de agua hasta el final de la red. Aprovechar dichas actuaciones para eliminar de las canalizaciones de aguas negras el agua vertida de al mismo de manantiales de aguas propias o pluviales canalizadas a las fecales. Compromiso de parte del equipo de Gobierno de partida presupuestal, inversión o asociada al gasto, con nombre propio del Plan de Actuación General sobre Aguas para el año 2023. Bueno, pues esto es nada más y nada menos que es. Lo que se pide con esta moción es un compromiso no de manera puntual en las actuaciones que hace el ayuntamiento. Que sí, que ya le digo al equipo de Gobierno que se están haciendo cosas, que se han hecho cosas, que se han hecho muchas celebrativas. Estamos de acuerdo. Pero esto supone, esta cosa que estamos intentando desde la oposición, pues, dar un paso más. En el sentido de que aparezcan los presupuestos, al menos del año que viene, 2023, pues, un punto dedicado a lo que es esta corrección en las pérdidas de agua. En las pérdidas y en el desagüe de agua. No solo en las pérdidas, que sería en la toma, sino en lo que es la separativa. Entendemos que…. Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Nuestro ayuntamiento tiene una…. O sea, corrige las cuestiones de agua con…, como sabemos todos, con lo que son los…, el equipo…, el equipo de técnico…, o sea, diario de servicios operativos. Es decir, si hay una rotura en agua, pues, van los servicios operativos cuando se les da el aviso o cuando pueden ir y lo realizan. Lo que se pide con esta moción es, básicamente, establecer en los presupuestos una partida concreta para que, dentro de esas actuaciones, de ese…, como he dicho, de ese servicio operativo o incluso una empresa, si se tiene bien dentro de ese presupuesto y dentro de las tareas que pueden realizar los propios servicios operativos, viendo que sean equivalentes en cuanto a gastos, pues, realicen esas tareas sistematizadamente, de ir reduciendo desde cabecera las pérdidas y las defraudaciones. Y, además, aprovechar para que esas aguas que estamos vertiendo limpias a las propias aguas negras, pues, también se vayan reduciendo. Entendemos que lo que se pide con esta moción básicamente es ese compromiso a nivel presupuestario y no dejarlo para actuaciones concretas. Sigo en la siguiente intervención. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE INTERVENCIÓN SEÑOR PIRX. SEÑOR PIRX. mejorar o arreglar, separar de todo COIN y todas las urbanizaciones es un coste enorme. De hecho, tengo constancia que se ha invertido recientemente, bueno, con la construcción de la Avenida de España, medio millón de euros en tuberías adicionales, pero estas son unas inversiones grandes. Desde luego, el plan de actuación general sobre aguas para el año 23 no es suficiente, esto sería para diez años o cinco años. Pero, bueno, también estamos de acuerdo, obviamente, que el agua es un bien común y cada vez más escaso y cada vez requiere más importancia lo que es su control. Es decir, como ya dije anteriormente, en la urbanización ciudad de Borda también hay…, ahora mismo ya no tenemos agua en uno de los pozos, con lo cual estamos conscientes de que cada vez hay más problemas con este tipo de…, con el agua en concreto. Y el agua es vida, el agua hay que controlarlo. Se lo aprobaré. Pero ya le digo, esto es un proyecto a largo plazo. Gracias. SEÑOR GARCÍA. SEÑOR GARCÍA. SEÑOR GARCÍA. Gracias, señor alcalde. Bueno, tal como se expone la moción, ha sido a raíz de que se hayan subido las tasas que hemos tenido conocimiento de que hay esta problemática relacionada con el agua. Una vez que la depuradora ya se ha puesto por fin en funcionamiento y que nos pasen, por supuesto, el cargo por depuración, ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que tenemos una diferencia de balance entre los suministrados y lo que al final acaba en la red de saneamiento. Además, los gestores de la depuradora también, por lo visto, nos han hecho hincapié en que parte de esa agua vertida seguramente es agua limpia que podía haberse aprovechado con otros fines. En definitiva, la moción lo que está pidiendo son dos cosas muy razonables. Un plan global de mejora de las instalaciones y una partida presupuestaria asignada a ese plan. Creo que son las dos cosas fundamentales para llevar a cabo esto. Que sea a corto plazo, medio plazo y largo plazo va a ser una cuestión de los puntos que se integren en ese plan. De hecho, nosotros pensamos que no existe una solución completa ni inmediata para este problema y que es la razón de que se plantee como un plan a medio o largo plazo. Sin embargo, a corto plazo lo más inmediato sería localizar aquellos puntos en los que pudiera haber diferencias significativas entre lo que se suministra y lo que se consume. Y para ello sería necesaria una red de totalizadores adecuada. Como el tema no ha salido a la luz hasta ahora mismo, parece ser que esa red de totalizadores o no es lo suficientemente amplia o no es adecuada para tener un control suficiente sobre el suministro individual de los distintos sectores de nuestra red de agua. También pensamos que es imprescindible un mayor control tanto del suministro como de los vertidos. Los suministros tendrían que estar totalmente integrados en la red municipal, primero por cuestiones de salubridad, pero también porque están sujetos a las tasas de depuración, sino, como es el caso, es la ciudadanía en su conjunto la que tiene que asumir el coste de unas depuraciones que no están asociadas al consumo. Y luego en el tema de la cuestión de los vertidos es importante, pero además cuando resulta que se están vertiendo aguas de afloramiento en las redes de fecales que podrían utilizarse para el riego, aunque aquí la solución es más a largo plazo, porque implica la separación de las aguas fecales y de las pluviales, pensamos que también es necesario incorporarlas en este plan. En definitiva, este problema parece que presenta muchos aspectos diferentes, algunos abordables inmediatamente y otros a largo plazo, pero teniendo en cuenta la importancia que tiene de cara a un futuro, pensamos que el que se elabore un plan de actuaciones específico para la mejora de instalaciones de agua y se le dote presupuestamente es una cuestión de importancia especial seguramente en esta legislatura y en la siguiente, y por eso vamos a apoyar la moción. SEÑOR GUARD영 app. ¿Hagá una intervención más? SEÑOR MÉ Wah ha una intervención más. SEÑOR MÉNDEZ. SEÑOR MURPHASS Heidi Hecha y, por lo determinado, yo creo que esto lo regardingme indign 돼 Mayés. Sí, bueno, pues buenas de nuevo. Nosotros vamos a apoyar la moción, damos por hecho que el ayuntamiento está ya encargado y está gestionando y ocupándose del problema, Pero bueno, visto el dinero que nos va a costar y que nos está costando ya a los ciudadanos de Coim, el tema de la depuración de agua y que uno de los problemas es que pagamos agua, unos pagamos el agua que otros consumen y viceversa. Y la pérdida de agua limpia que va a la depuradora en deterioro de las cuencas del riego y el río, pues entonces es un tema que creo que es lo suficientemente importante para ocuparse con prioridad de él. Estoy por hecho que el ayuntamiento con los técnicos municipales se estará ocupando, pero no viene nada mal traer esta moción, como la ha traído el Grupo Andalucía por sí, y que en los presupuestos de 2023, como esto es una cosa a largo plazo, pues se vaya teniendo en cuenta partidas presupuestarias para los mismos. Incluso si dentro de los planes de ayuda que nos manda la Unión Europea, el Gobierno central de Andalucía, podemos conseguir partidas para solucionar estos problemas, pues mejor que mejor, porque al final vendrá en el beneficio de la ARCA municipal y de la cartera de los ciudadanos de Coim. Y por eso, más bien pronto que tarde, deberíamos de tomar conciencia de este problema y ponernos en marcha con los técnicos municipales, que vi por hecho que se está haciendo. Pero aún así apoyamos la moción. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Lucena. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Señor González, por supuesto que cuenta con el compromiso de este equipo de Gobierno para solucionar los problemas de abastecimiento y problemas que tenemos también en cuanto a saneamiento. Comentarles solo por encima algunos datos. En el año…, en lo que vamos de año 2019, 2020 y 2021, se han invertido cerca más de 2.250.000 euros en tanto abastecimiento como saneamiento. Les voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 2019, la puesta en marcha del sondeo, en Las Delicias, el segundo sondeo. La renovación del agua en los caminos de la Charca, el cortijo Fernández, el cortijo Ricardo, el camino Valdeperales. La renovación del agua en la urbanización del rodeo en la zona de Solteni, calle Álamo, en el año 2020. La renovación del cambio de agua en Cuesta de los Almendrillos, en saneamiento y abastecimiento del arroyo Mortaja, instalación del bombeo en las viviendas del hoyo de Calazón. 2021, la renovación en el tramo final de Los Llanos, agua en los caminos de Huertas Viejas, tanto central como baja. La renovación de la red de abastecimiento en la cuesta Salailla. Y, por ejemplo, la última que hemos tenido, la agrupación de vertido de la unión de la barriera de las Flores con la agrupación de vertido, que ha supuesto un coste para 240.000 euros subvencionado por diputación. Es cierto que queda mucho por hacer, pero se está trabajando muy bien y se tiene en cuenta todas estas deficiencias que vamos a ir corrigiéndolas poco a poco. En cuanto hice a la intrusión de agua limpia en la red de aguas fecales, comentarle que tenemos actuaciones previstas, que tenemos redactado un proyecto donde tenemos actuaciones previstas en Plaza Alameda, Plaza Bermúdez de la Rubia, Calle Los Ágeles, Conjunto Vitoria, Fuente Muguerza, Edificio Correo, Cochera de la Mayora, Hotel Baicín, Calle San Juan, Plaza Andalucía, Edificio de la Margarita, Plaza de la Villa, Fuente Plaza de la Luna, Fuente San Andrés, Manantial I y Manantial II, Fuente de los Caños y Lago Perurbano, que lo tenemos ahora mismo conectado. Y así como también Bella Jarifa, entre otros puntos, que somos, digamos, los que tenemos localizados y con unas pequeñas actuaciones podríamos meter ese agua de manantiales que tienen o de brotes normales, como se lo hicieron de venero, poder introducirlo en la red de pluviales. En cuanto a incluir el plan en una partida presupuestaria de actuación general sobre agua, es complicado, complicado porque no nos podemos olvidar de la transversalidad de las concejalías. Por ejemplo, en los presupuestos para el año 2022, cuando se arregle, por ejemplo, la calle Matías García, habrá que cambiar y habrá que sustituir la red de saneamiento. No vamos a dejar la red existente, que es una red antigua. Habrá que renovar la red de abastecimiento. ¿Eso cuánto supone dentro del presupuesto la renovación de calle Matías García? Cuando se haga la renovación, por ejemplo, que se aprobó en pleno de Bartolomé a Belenda, pues también habrá que poner la línea separativa de pluviales y fecales de la calle, así como también el nuevo abastecimiento. Y continúo mi segunda intervención. Gracias. Sí, señor González. Sí, bueno, la verdad es que, en primer lugar, gracias a los grupos que van a apoyar esta moción y gracias al concejal del Ramo. Bueno, la verdad es que yo también hemos traído esta moción preocupándonos de investigar, ¿no?, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer y los proyectos que hay. Y además de ese informe que ha referido el señor concejal, al que hemos tenido acceso. Hemos tenido acceso a un informe, que quiero que tenga constancia la ciudadanía, donde se da cuenta por los técnicos municipales, donde existen una serie de manantiales que se están virtiendo directamente a las aguas negras. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es así. Y esto supone muchos litros de agua limpia, pues a aguas que no son limpias. Entendemos que se está…, o sea, se tiene en cuenta esto, este informe se tiene en cuenta. Evidentemente, el equipo de Gobierno lo conocía antes que nosotros, evidentemente. Y nada más que lo que…, evidentemente, si se va a arreglar una calle, pues hay que tener en cuenta todo esto. Si no, es que iríamos para atrás. En vez de hacia el futuro, iríamos hacia atrás. Pero, claro, estoy de acuerdo con la transversalidad que ha dicho el señor concejal, estoy de acuerdo. Pero es que lo que vamos a pagar de agua, o lo que estamos ya pagando de agua en este año 2021, con la nueva tasa verde, y lo que vamos a pagar en el año 2022 y la subida de la electricidad y todos estos suministros, creo que es motivo suficiente como para que exista una partida que, evidentemente, no va a ser una partida a priori, a priori, porque estoy de acuerdo en lo que han dicho los compañeros y compañeras, que esto es una cosa para años, esto es una cosa no de ahora ni a corto plazo, sino una cosa para años, en que tenemos que tener una partida para saber qué estamos gastando. Porque sí, yo me creo lo que usted dice, yo me creo que se ha gastado un millón de euros en 2019 o dos millones de euros, me lo creo porque se han hecho una serie de actuaciones. Pero esto no es una moción crítica al equipo que me entiendan ustedes, no es una moción crítica al equipo de gobierno, esto es una moción para que todos y todas nos pongamos las pilas y sepamos lo que nos cuesta el agua, lo que nos cuesta las correcciones, lo que nos cuesta lo que están defraudando y lo que nos cuesta hacer las cosas como se han hecho antaño y que estamos corrigiendo. Yo creo que entiendo que hay voluntad, entiendo que si hay voluntad del equipo de gobierno en hacer esto y tomar el esfuerzo de poner una partida X, que no puedo ni decirle qué número manejar, porque es verdad que es una cuestión muy compleja, supondrá esa voluntad y entendemos que no tienen por qué votar en contra a esta moción. Como le digo, yo ya también, nuestro equipo, nuestro grupo, pues miró ese informe del que vamos a pedir copia ya posterior a este pleno y vemos que esto hay que atajar los problemas más gordos, como ha dicho el concejal, a primera hora y después llevar a una sistemática. Porque no quiero hacerle la pregunta del millón, que es una pregunta muy escabrosa, de cuánto sacamos y cuánto perdemos, porque eso ya se hizo en un pleno y creo que tampoco los datos van a ser muy exactos, porque es complicado ese dato todavía. A ver si de aquí al final de la legislatura o al final de la siguiente, pues tenemos unos datos más correctos. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor García. Gracias, señor alcalde. Bueno, sobre esto había una cuestión que no había planteado en la primera intervención y quería hacer el ruego ahora. Pensamos que la corporación no tiene información suficiente sobre los consumos de agua. De hecho, estamos trabajando, como quien dice, a ciegas. Los datos que usted nos ha facilitado, de viva vos, son los que tenemos. Pensamos que, dada la importancia de lo que es el tema del agua ahora y más adelante en un futuro, quisiéramos tener un resumen trimestral, un pequeño informe en el que se nos indiquen las cantidades de agua que se consumen en los distintos sectores de nuestro municipio y luego, bueno, la contrapartida con lo que finalmente se contabiliza y se factura. Y, por otro lado, poder contrastar eso con los datos que nos facilita el organismo que está depurando el agua. En definitiva, tener un cuadrante en el que se nos resuma de forma escueta y que podamos tener una imagen real con números de lo que es, de la situación que tiene el consumo en nuestro municipio y eso al menos de forma trimestral. Luego, el segundo punto, la relación de actuaciones que nos ha facilitado el concejal del área está muy bien, pero precisamente por eso se está pidiendo un plan, para integrar todas esas actuaciones en una unidad conjunta y más cuando hay una transversalidad, como ha manifestado, entre las distintas áreas y que la corporación pueda saber a qué atenerse, no simplemente estar esperando que vayan saliendo actuaciones una detrás de la otra y al final de la legislatura saber cuánto se ha gastado, sino que podamos tener toda esa información de entrada. Y, en tercer lugar, simplemente que tomemos conciencia de la importancia que tiene ahora y de cara a un futuro el agua como un bien preciado, cada vez más escaso y que seguramente vendrá a este pleno muchísimas más veces y con temas cada vez más sensibles. Gracias. Señor Méndez. Sí, bueno, yo lo que entiendo, vamos, en mi intervención y creo que todos los grupos que estamos interviniendo damos por hecho que esto no es un ataque al equipo de gobierno y mucho menos, damos por hecho de que se están haciendo actuaciones y que, pues, no dudamos que los técnicos están informando y que se está llevando a cabo una buena gestión. Lo que sí es como el tema del agua es tan importante, como acaba de decir el compañero, cada vez va a ser más importante, pues, hombre, lo suyo es que independientemente de las acciones que se están haciendo, lo que entiendo que la moción plantea es que nos ocupemos bastante más, que nos preocupemos bastante más y dentro de lo posible tengamos planes de actuación mucho más ambiciosos de los que hasta ahora hayamos podido tener. De todas formas, creo que se está haciendo una buena labor y que hay que seguir por ese camino y hacer posible ampliarla. Nuestro voto va a ser a favor de la moción, independientemente de la gestión que se siga haciendo actualmente. Gracias. Señor Lucena. Gracias. Por supuesto que es ambicioso el plan que tiene el ayuntamiento, vamos, yo creo que desde siempre. Tenemos en cuenta que el agua cada vez es un bien más preciado, cada vez desgraciadamente más escaso. Estamos viendo como en los últimos años los capítulos de lluvia no son todo lo periódico que quisiéramos que fueran, sino cada vez los estamos viendo más que son en carácter torrencial. No olvidemos, por ejemplo, este pasado mes de octubre, que ha sido uno de los más calurosos y más secos desde 1980, según dicen los datos de los estudios de climatología. Y, por tanto, cada vez tenemos que mirarlo más y tenemos que concienzarnos más e invertir más en agua. En cuanto a la aprobación de contando con los técnicos municipales, por supuesto. Aquí hay reuniones periódicas tanto de las áreas de obra y servicios, como de agricultura y ganadería para el tema de los caminos rurales, como de la concejalía de agua, que es la cual llevo, tengo la delegación. Y tenemos y hacemos reuniones periódicas para ver todos esos tramos. Por ejemplo, sabemos que en el rodeo, este año vamos a hacer una fuerte inversión en la urbanización del rodeo porque sabemos la problemática que tiene la urbanización del rodeo en calles, por ejemplo, como Calle Lledra, Ciruelos, Estoraque, Tiro al Plato. También sabemos que en contacto con la urbanización se recuerda la problemática que va a tener un futuro en cuanto al abastecimiento y habrá que buscarle soluciones y plantear distintas soluciones. Que se está trabajando, pero definirlo en un plan es complicado porque muchas veces tenemos averías, tenemos problemas, tenemos conflictos en un lado que hay que solventarlos y marcar unas líneas. Sí, hay unas líneas más están marcadas, pero muchas veces esas líneas se ven interrumpidas, por ejemplo, como ocurrió el año pasado. Teníamos idea de seguir invirtiendo en saneamiento y tuvimos el accidente de la rotura del paso aéreo detrás del colegio Jiménez Guzmán, en el cual tuvimos que hacer una inversión de urgencia de unos 100.000 euros. Por tanto, que sí, que sabemos perfectamente que no es una moción contra el equipo de Gobierno, pero se la vamos a dar en contra, ni más ni menos, porque se está realizando. Vamos a tener en cuenta de esto. También cualquier novedad, cualquier incidencia que veáis y cualquier sugerencia que nosotros propongáis siempre estamos dispuestos a acoplarla y a incluirla dentro de nuestro plan de actuación y del plan que tenemos marcado en tanto abastecimiento como saneamiento en el municipio. Muchas gracias. ifications reformen el año pasado. Señor González, yo si me permite, antes de darle la palabra al señor González, por aclarar un poco la parte técnica, en cuanto sobre todo el tema de la partida presupuestaria, es que es difícil hacer una partida conjunta, porque hay actuaciones que se financian a través del capítulo 2 de gastos, que es de gastos corrientes y muchas cosas que se hacen a través de los servicios operativos en el día a día y se aprovechan para arreglar. Lo mismo si hay que cambiar medio metro de acera y se aprovecha precisamente para meter esa parte del arreglo de la tubería que tiene una pérdida y tal. y eso va financiado con el capítulo 2. Después, otras inversiones más importantes en materia de agua están incluidas en el capítulo 6, dentro de los capítulos de infraestructura y saneamiento, pero después hay otras que son, como ha comentado, por ejemplo, Bartolomé Belén, que está incluido, que esa partida de esa obra con ese hombre y apellido lleva también las infraestructuras hídricas. Entonces, a la hora de contratar, separar eso es muy complicado. Por eso, el poner una partida global y conjunta es algo que no es operativo, porque eso es uno de los motivos por los que se va a votar en contra, porque es que a nivel presupuestario, a nivel del área de contabilidad, del área económica, después no es viable. Sin perjuicio de que estemos de acuerdo, pero es que no es viable a nivel técnico, es el problema de lo que estamos hablando. Señor González. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, vuelvo a repetir un agradecimiento a todos los grupos que van a votar a favor. Estamos absolutamente de acuerdo con lo dicho el portador de Adelante COVID, en cuanto a que esto va a ser una cuestión que se va a traer a pleno recurrentemente, porque es un problema muy importante, es un recurso que es sumamente importante y que sabemos que nos preocupa a todos y a todas. Es lo que se pretende, como se dice, digamos que la ciudadanía sepa simplemente a dónde van sus impuestos en cuanto a una información más tendente a la realidad. Es verdad que esto está integrado en una serie de partidas, yo no se lo discuto, a nivel económico. Forma parte del presupuesto en diversos cajones, por decirlo así, pero es que desde nuestro punto de vista, con todo respeto, por algún punto tenemos que empezar. Es decir, sabemos que existen capítulos no repetidos, bueno, concurrentes en inversiones y en gastos, y en este caso podría ser exactamente igual. Es decir, eso ya es una cuestión política, poner esos gastos que sigan existiendo en sus cajones de gastos y poner sus inversiones en cuanto a un plan que sería recurrente de un plan general sobre las aguas. Y nada más y nada menos que lo que decimos es eso, que en pleno siglo XXI debemos saber cuánto nos estamos gastando y vamos a hacer el ruego también nosotros, al que ha hecho el portavoz de Adelante COVID, en el ruego de saber cuánto se gasta en agua trimestralmente y se nos informe cuántos sacamos de agua y cuánto se factura en agua. Es decir, para saber las disparidades que hay, que creo que toda la ciudadanía debe estar informada de esto, o al menos semestralmente. Como digo, gracias por el apoyo y seguiremos en esa línea, porque entendemos que al menos tenemos que partir de una base, aunque se están haciendo cosas. Gracias. Bueno, pues voto a favor de la moción. ¿Abstenciones? ¿No hay? ¿En contra? Bueno, por favor, el grupo Andorcio por sí, Partido Socialista, Ciudadanos y Adelante COVID, en contra del Partido Popular. Bueno, no había más mociones en la orden del día, no hay asunto de urgencia. Y en cuanto al ruego de preguntas de la sesión anterior, quedaba pues una que había hecho el señor Rojas, en concreto con el tema del logo del ayuntamiento, creo que lo informamos ya, pero 2.300 euros, y el coste por la renovación de material implantado en la sala de prensa. Bueno, la sala de prensa ha tenido dos pequeñas actuaciones, un tablón de madera que ha montado la carpintería Midas, que es una empresa de coin, que ha costado 846 euros, y el vinilo que va a lo alto de ese aglomerado, pues lo ha montado Emel Lucena y ha costado 460 euros, ese es el costo. Y ya no había nada más que contestar, y por lo tanto, en este caso, empezaría el señor González. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar tenemos un ruego que es que se adecente una parte del llano de Carazón y del aparcamiento, que hay una serie de baches o socavones importantes y puede dañar los vehículos, que esto no tiene más historia que arreglar los socavones. Después vamos a solicitar en este pleno, aunque no quita que lo hagamos por escrito, el informe sobre los manantiales existentes en este municipio, ese informe que se ha elaborado por Aguas. Y volvemos a reiterar lo ya solicitado de que se nos informe al menos semestralmente, que estamos hablando de dos veces al año, no más, del consumo de agua de ese semestre y los facturados ese semestre por agua. Y, por último, aunque ya se preguntó, no sabemos si ya está abierto el antiguo ayuntamiento para las personas mayores. Entiendo que está abierto, está abierto, luego no vamos a preguntar a ese respecto. Por ahora, nada más. Gracias. SEÑOR PIRZ. Señor PIRZ. Señor García. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la relación de facturas que nos facilitaron en el anterior pleno, de facturas que estaban pendientes. Hemos podido ver que gran parte de los suministros eléctricos están en el mercado regulado, mientras que otros están en el mercado…, o sea, en el mercado libre. Entonces, no hemos contabilizado cuánto hay de una parte de otra y ni hemos podido encontrar una diferencia así apreciable o algún criterio. Y queríamos saber cuál es el criterio que tiene el ayuntamiento para tener algunos en el régimen del mercado libre y el otro en el mercado regulado. En segundo lugar, y a raíz de la implantación de iluminación LED y la que se va a hacer aquí en adelante, hemos recibido algunas, no quejas, sino observaciones por parte de algunos ciudadanos y eso. A veces de que hay más iluminación de la cuenta, de que hay menos. Entonces, queríamos saber, como es obligatorio, por el reglamento de eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado, es obligatorio un sistema de regulación y de control. Queríamos saber si se está aplicando en COIN y cuál es el criterio. Es decir, un criterio horario hasta tal hora se pone a un 100%, se reduce. Queríamos tener información sobre ese tema. Y, en tercer lugar, respecto a la recientemente reactivada Comisión de la Barriada, queríamos tener información sobre la periodicidad con la que se va a reunir y queríamos hacer un ruego para que al menos se nos facilite, de nuevo volvemos a pedir información por parte de la oposición, información periódica de las actuaciones que se vayan llevando a cabo. Si es que la comisión no se va a reunir con una periodicidad lo suficientemente breve. Nada más. Señora Agumán. Sí, en primer lugar, queríamos hacer en parte ruego y en parte pregunta referido a los murales que…, algunos murales de artistas de COIN que se han hecho. Por ejemplo, con respecto al que hay en el Camino Ancho, la Escuela de Música, que hemos visto que está un poco deteriorado, normal, por las situaciones climáticas. Entonces, saber si esos murales que se van haciendo, que no es el primero, de hecho ahora se ha terminado otro en el Mirador, si se tiene previsto un mantenimiento o cuando se vayan desgastando, deteriorando, se van a dejar de ir, como por ejemplo este de la Escuela de Música. Preguntar de nuevo, porque no nos quedó claro, por ejemplo, el mural que se puso en el antiguo bar Cabello, del artista Jalo, si se va a reponer o si se va a reponer en otro lugar. Por otro lado, queríamos saber en qué punto está, en qué situación está ahora mismo lo del proyecto de pozos de los regantes para el sistema de riego por goteo, si está ya totalmente decidido el sitio, según el proyecto, y conocer la situación. Se han podido detectar una serie de prospecciones en el llano de Matagallá, lo que ha producido cierta alarma en muchas personas, porque sabemos que Matagallá es un lugar importante para los coinos y coinas de expansión, de deporte, de paseo. Entonces, queríamos saber si el ayuntamiento tiene información al respecto y que lo comparta con los grupos políticos y la ciudadanía, qué es lo que se ha empezado a hacer o que hay previsto en el llano de Matagallá. Hemos podido haber anunciado en las redes sociales del ayuntamiento que se ha empezado un tratamiento de endoterapia, creo, para la profesionaria. Entonces, nos gustaría saber cuál es el principio activo que se utiliza en ese tratamiento. Y, por último, pues no voy a insistir en todas las solicitudes que siguen sin responder, a pesar de que la secretaria del alcalde se puso en contacto con nosotros. Nosotros seguimos exactamente en la misma situación, sin ninguna respuesta. Y no voy a hacer ahora la relación, dejaremos un poquito más de tiempo. Y solamente, pues, insistir, ya que ha salido hoy en el pleno lo del consorcio de transporte, que se nos pase el convenio firmado en el que consta que ya estamos dentro del consorcio de transporte. Nada más. Bueno, con respecto a los murales, le puede contestar a la señora Luque. Sí, en relación a las preguntas que hace en relación a los murales, a los que están deteriorados en general, pues, se va intentando detectar. Hacemos la planificación y contando que especialmente la mayoría son de artistas locales y contamos nuevamente con ellos para su reparación. Le pongo de ejemplo que, aunque no fue en instalaciones municipales, pero el ayuntamiento colaboró, el mural que está en Ciudad de Coín, ese mismo sufrió daños por el deterioro del tiempo, por la lluvia y, bueno, pues, en general. Y el ayuntamiento, con la intervención de, precisamente, de Juan Antonio Luna, de también otra técnica que estaba en ese momento, pues, llevó a cabo la intervención y lo volvió a reparar. Lo vamos planificando y vamos intentando que no se deterioren en la medida de lo posible. También tenemos en cuenta el que ha dicho de la Escuela de Música, que, aparte, yo creo que es uno de los grandes murales. Se ve desde muchas zonas de Coín y queremos que se siga manteniendo, pues, en buen estado. En relación al mural que se tuvo que quitar de la calle de la Feria, está previsto, se ha reparado, porque sufrió ciertos desperfectos, se ha reparado y, gracias también a la intervención de mi compañero Miguel Vázquez, porque queríamos ponerlo en una zona comercial, teniendo en cuenta, pues, si lo recordáis, pues, que es un mural bastante vistoso, alegre y que, bueno, pues, viene a ambientar las distintas zonas. Queríamos que fuera comercial y se le ha pedido, pues, el favor a una familia de la calle Buenavista para que durante al menos un año nos permita ponerlo en esa calle, que la familia, si se puede decir, pues, la familia de la canistería Isabel Gámez. Y, nada, pues, hacer ese agradecimiento y que, bueno, espero haberle respondido en todo lo que me ha preguntado. Muchas gracias. En cuanto al tema del pozo de los regantes, del proyecto de modernización de regadío, le puedo contestar al señor González. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Con respecto al tema de la comunidad de regantes, el proyecto de modernización de regadío, hace algunas semanas tuvimos una reunión en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y allí se acercaron ya las posturas definitivas entre la comunidad, la Junta y el Ayuntamiento. Queda más o menos ya definido cuál va a ser la captación de agua y estamos a la espera ahora mismo de una adenda que se ha pedido por parte de los técnicos municipales para poder traer próximamente lo que será el tema de esa licencia que habrá que otorgar para este proyecto de esa obra tan necesaria y, como todos sabemos, con el tema del agua. Yo apelo a la comunidad de regantes, si de alguna manera nos están viendo, que de alguna manera excursen y atiendan a las peticiones que están haciendo aquí de los técnicos, para que esto de alguna manera pueda ver algo. Muchas gracias. En cuanto al tema que ha preguntado de Magata Gallar, pues lo que se hicieron allí el propietario de los terrenos es un estudio geotécnico y, bueno, es la información que tenemos. Sabemos, porque están distintos portales inmobiliarios, de que, bueno, no da hora. Llevan años intentando vender el terreno, no lo consiguen y, no sé, decidieron hacer un estudio geotécnico, que es lo que ellos realizaron el otro día. En cualquier caso, este tema es un tema que tendría mucho recorrido por delante, tendría que venir a pleno, habría muchas conversaciones, el tema urbanístico está bastante, yo creo que verde. O sea, quiero que se quede esa tranquilidad ahora mismo encima de la mesa, de que no hay nada inminente ni muchísimo menos, pero, como cualquier propietario privado, está en su derecho a hacer un estudio geotécnico en su terreno y, bueno, el otro día llegaron con la máquina, lo hicieron y terminaron. En cuanto al sistema del tema de la procesionaria, el señor Lucía. Gracias, señor alcalde. Aba, abamectina. Aba, sin H, mectina. Con B de balcón. Gracias por la aclaración del señor Lucena, se nos ha quedado bastante más claro. El señor González iba a contestar también, ¿no? Señor González, iba a contestar. Gracias, alcalde. La anécdota. Está bien. La pregunta que nos ha hecho sobre el tema del consorcio. Creo que en mi intervención de antes de la moción que ustedes han expuesto esta mañana, he intentado dejarlo un poco claro. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en el trámite de admisión. Es decir, la inclusión total no la tenemos, ¿vale? En el momento que se produzca, porque todavía está siguiendo el parámetro del trámite administrativo que tiene que llevar, el plazo de las alegaciones que aún quedan por resolver. Yo espero que en los próximos meses eso quede definitivamente resuelto y podamos tener ese contrato con el área metropolitana de Málaga de alguna manera definida. ¿Vale? Gracias. Aclaro un poco más. Lo que queda por recibir por parte de la Junta de Andalucía es un acuerdo del Consejo de Gobierno. Lo que nosotros hemos firmado es lo que vino a pleno. No hay otro convenio adicional de lo que vino a pleno. Desde eso se mandó al consorcio. El consorcio está haciendo sus gestiones internas. Ha habido una serie de alegaciones a todo el trámite del consorcio, que es lo que están resolviendo ahora. Lo elevan al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y lo que nos viene ya es la resolución definitiva. Eso es lo que nos falta. Pero realmente la documentación que hay es la que ya vino a pleno en su día. No hay nada adicional, a excepción de eso, que estamos a expensas de recibir el acuerdo del Consejo de Gobierno. Señora Jiménez. Bueno, yo doy un par de cosillas. Entre las calles del Paseo del Obispo y Calle La Irén hay un pasaje que están arreglando. Había unos escalones y lo están arreglando. Donde, según el vecindario, parece que es la Sagrada Familia, porque un día van a trabajar, otro día no, y están tardando mucho, parece que no van a acabar. Pero lo más significativo y lo que más se ve es que ya que lo están arreglando, porque en vez de los escalones no han puesto una rampa para que pueda entrar una sillita, una sillita de bebé o una persona mayor. Sí que es verdad que lo van a solucionar dejando un pequeño acceso justo delante de la entrada de las cocheras. Y eso que eso no soluciona mucho el problema, porque tendrías que bajar con el carrito o con la silla de rueda, con lo que sea, con una rampa bastante pendiente y estar hasta la misma entrada de las cocheras, con el peligro que eso implica. Y otra cosita, un ruego que ya hice en el pleno de septiembre, y vuelvo a hacerlo hoy, es que las escaleras, yo los jardines y las… Las escaleras que hay entre las calles de los torres de los trinitarios y Paseo del Obispo, que están un poquito abandonadas. Ya que se hizo en su momento, que se hizo bastante bonita, una cosa es mantenerla. Yo tengo aquí fotos, porque las pegajosas están dando a sus anchas, está totalmente seco, requiere un poco de trabajo de jardinería, un poco de riego, un poco de limpieza las escaleras. Como veis, está todo seco. Todo esto que veis aquí, aunque es en blanco y negro, todo eso es pegajosa. Y está todo seco, seco y lleno de pegajosas, y las plantas que hay, se está. Aparte de que está todo sucio. Entonces, entendemos que no es una zona muy visitada ni muy visible, pero ya que está, mantenerla quedará bastante mejor. Muchas gracias. Lo de la rampa, le puedo contestar al señor concejal. La rampa existente, bueno, la posibilidad de una rampa, estuvimos con los técnicos municipales y lo que había anteriormente en una escalera. Entonces, crear una nueva modificación sobre una escalera para una rampa sería tener que cumplir el decreto de accesibilidad. La pendiente existente allí superaba con creces más del triple de la permitida por el decreto de accesibilidad vigente actualmente. Por tanto, no era viable llevar a cabo la rampa para que cumpliese. Tendría que haber sido una rampa que incumpliese, lo cual, obviamente, no creemos que sea lo más oportuno desde el ayuntamiento crear accesibilidad en un principio factible, pero que no cumpliese. Entonces, por eso se ha decidido finalmente volver a lo existente con una solería en la zona de subida, de abotonada, para que así, por lo menos, pudiese ser más fácil y menos riego para el viandante de una posible caída. Bien, ¿vale? Gracias. Pues, señor Méndez. Señor Méndez, perdón, Juzmán. Sí, buenas tardes. Un ruego y una pregunta. Se están cobrando matrícula a la Escuela de Fútbol Municipal y un ruego es que se nos dé el pliego o las bases donde se recoge la parimación por la cual se concede la subvención a los clubes. Muchas gracias. La primera pregunta es que no la he entendido. ¿Cómo? La primera pregunta es que no la he entendido. Que si se está cobrando matrícula a los alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol. ¿Se acuerdan? Sí, sí, señor Ortega, enciende el micrófono, que si no se lo va a entender. Sí. Y lo otro es un ruego, que se nos dé las bases o el pliego de parimación que hay para concederle la subvención a los clubes. A ver, las subvenciones de los clubes no hay ninguna base ni ninguna regulación establecida ni por escrito. Nosotros mantenemos reuniones con los clubes deportivos cada año en el cual acordamos las subvenciones que se van a otorgar al año siguiente. Pero no hay un criterio ni de categoría, ni de escuela, ni de… Bueno, un criterio donde podamos fijarnos a la hora de dar las subvenciones. Si es verdad que nos reunimos con ellos y acordamos, pues bueno, si ha habido cambios importantes en cuanto a categoría, ascenso, descenso, números de equipo, números de federado. Si hay unos cambios importantes, se modifican las subvenciones. Si prácticamente los clubes mantienen más o menos las mismas fichas, las mismas actividades que en años anteriores, las subvenciones son las mismas. Que hay un ascenso, que hay una necesidad especial con algún club, pues se modifican las subvenciones para poder otorgarle la subvención pertinente porque ha tenido un incremento o un descenso. Normalmente, para subir, es fácil subir, pero normalmente no quitamos subvenciones de un año para otro. Entonces, no hay un criterio, ni un proyecto, ni un texto que le pueda entregar para que usted lo vea. Ahora sí, entonces. Señor Méndez. Bueno, un par de ruegos y una pregunta. Un ruego es la carretera, bueno, carretera, camino de Arril, que va desde el cruce de las canteras hacia la ciudad del cine, más que nada el tramo de carretera que va a la cantera. Está un poco deteriorado lo que son los bordes del camino, se ha hecho un escalón bastante importante y peligroso porque te cruzas con muchos camiones y al echarte hacia un lado hay un peligro de que pueda reventar alguna rueda, algún ruego de que se pueda solucionar con algún vertido de algo para eliminar ese escalón que se ha hecho tan grande. Otro ruego, referente a la situación, me imagino que la habrán visto, la glorieta de la Alameda está altamente deteriorada, no es cuestión de un día ni de dos, hay mármol roto, mármol que falta, ruego que hacer la Alameda principal del pueblo, pues que se adecue lo más rápido posible. Y luego una pregunta referente al tema de la plantilla sobre la piscina municipal, si están cubiertas todas las plazas que hay o hay algunas vacantes que no se han cubierto y se están solapando con algún otro servicio. Gracias. En cuanto a lo del camino de la cantera, el señor González le puede contestar. Gracias. Con respecto al tema del ruego que hace sobre el tema del vial de acceso a Ciudad del Cine y a la cantera, le corresponde a la empresa que está allí situada, el Producto de lo Mítico de Málaga, al mantenimiento y la conservación de ese camino. No obstante, nosotros vamos a ponernos en contacto con ellos y le pasaremos la incidencia para que de alguna manera pasen a repararlo. Gracias. Señora… La pregunta de la piscina es que no la ha entendido. La pregunta es si están cubiertas todas las plazas de monitores, socorristas, la plantilla que tenga la piscina municipal. Hemos tenido constancia de que ha habido algunas bajas, algunos cambios. La pregunta es si están cubiertos todos los puestos o si no están cubiertos algunos, si están solapando a alguna persona haciendo funciones en otra, en otra. Esa es la pregunta. Si está la plantilla totalmente cubierta. Cubierta está desde principios de temporada. Pues, señora González. Yo tengo dos ruegos. Uno de ellos es por si pueden poner solución con urgencia al punto de alcantarillado que hay en la zona de la avenida Federico de la Fuente, entre lo que es calle Tórtola y calle Paloma. Ahí hay una filtración de agua súper grande. Los vecinos colindantes son los que están sufriendo en sus cocheras, que están abajo toda esa filtración de agua. Tengo fotos, por si al concejal de Ramos le gustaría verlas, porque la verdad es que son bastante impactantes. Y sé que han tenido varias actuaciones allí, pero sin éxito. A ver si podrían poner solución lo antes posible. ¿Qué zona, perdón, ha dicho? En avenida Federico de la Fuente. Es justo en la avenida, pero es lo que hay entre calle Tórtola y calle Paloma. Ese tramo. Ahí hay casas adosadas y debajo tienen cocheras. Esa filtración de agua que hay en esa alcantarilla o en zona… Sé que han tenido varias actuaciones, pero sin éxito. Y la verdad que se está filtrando todo el agua en las cocheras. Y mi otro ruego es que, si era para años venideros, los vecinos nos han mostrado su malestar generalizado de la barriada de las Flores, para que en los próximos años, la fecha de los santos, lo que es la prohibición de los estacionamientos de los coches, sea específico para ese día o un día de antes, pero no tantos días como este año, porque ellos han visto, al no poder aparcar en sus casas, pues se han visto bastantemente afectados. Pues muchas gracias. Bueno, a eso último yo creo que le puedo contestar al señor González. Sí, gracias de nuevo. A ver, voy a hacer una pequeña explicación de lo que supuestamente hemos tenido allí con respecto al tema de la festividad de los santos. Normalmente, como todos ustedes bien saben, llegando a la festividad de los santos, pues la visita al campo santo es con frecuencia. Este año ha coincidido con un fin de semana, el magnífico tiempo que está haciendo, desafortunadamente que no llueve, y el día uno de todos los santos ha caído el lunes. Nosotros, en previsión de lo que nos habían propuesto desde el área de cementerio, de la afluencia paulatina de que iba a estar llegando vecinos y usuarios a ver a sus familiares, pues preveímos con el área de tráfico y movilidad de este ayuntamiento, pues dejar señalizado esta calle desde el viernes por la tarde, ¿vale? En los carteles que habíamos dejado indicados, había un puesto honorario. Es decir, que se podía progresar el aparcamiento desde las 20 horas de la tarde hasta las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? Que la gente que vive allí, yo lo entiendo, tiene una plaza de aparcamiento en su propia façada. Indudablemente no va a venir nadie a aparcar, nada más que los que anden por allí o alguien que haga alguna visita. Pero sí que era, de alguna manera, por motivos de seguridad, inviable dejar un lado u otro. Lo estuvimos comprobando, estuvimos hablando con los vecinos, y si aparcaban en un lado, la seguridad no se cumplía porque alguien que intentara bajarse de un vehículo, la puerta en ese momento se la podría llevar el otro coche que viniera y invadiera ese carril. Como habréis visto, pues funciona ese circuito que se monta por la entrada y la salida, pero de alguna manera lo que sí hemos visto también, pues el motivo, y yo desde aquí apelo a que la gente lo entienda, que han sido tres días los que ha estado señalizado la calle, que lo entiendan de alguna manera que ha sido todo en beneficio de toda la comunidad, de la gente que va a visitar el cementerio. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, señora González. No es simplemente por la cantidad de días. Ellos entienden que al final ellos están en una zona y está muy bien hecho el circuito, y lo entienden, y simplemente ha sido por la cantidad de días extras que ha habido este año, simplemente. Bueno, pues como no hay más que tratar, pues se termina esta sesión. Muchas gracias.